Muy buenos días a todos Espero que estén todos súper bien Con todo el ánimo posible para Este curso de iniciación De usuarios en el HPC Mi nombre es José Morales Es funcionario acá del laboratorio de supercomputación Nos acompaña acá Ángelo Bajardo también Compañero del área de acá de supercomputación Y vamos a estar acá Dictando este curso para todos ustedes El contenido de este curso Es bastante simple Y primero vamos a ver los recursos de cómputo Que tenemos disponible en el clúster Vamos a dar una pequeña reseña De cuál es nuestro poder de cómputo Las particiones Luego vamos a aprender Cómo acceder al clúster mediante SSH Posteriormente Vamos a aprender a copiar archivos Desde y hacia el servidor Lo cual ustedes van a Requerir si o si Si alguien no lo sabe Lo aprenderán en este curso Ya entrando un poco ya Más fino en lo que Es la funcionamiento de un HPC Vamos a hablar sobre SLAM Qué es y cómo se utiliza Ya más o menos avanzando Vamos a ver un poco sobre Nuestro gestor de módulos Elmod El cual nos va a permitir cargar Software disponible en nuestra plataforma Vamos a revisar cuál es el Cómo monitorear las tareas Y cómo asignar recursos de buena manera Y finalmente una reseña De cómo se puede obtener ayuda Cómo levantar requerimientos Hacia el equipo del laboratorio de supercomputación La participación de este curso Como en todas La idea es que sea lo más dinámica posible Que sea participativa Que ustedes en todo momento Nos puedan preguntar Por eso Si quieren revisar alguna consulta No tengan miedo de abrir el micrófono Utilizar el chat Acá va a ver gente del equipo del NHPC Disponible para también responder preguntas por el chat Vamos a hacer ejercicios Ejercicios bastante simples Pero muy útiles para poder Reforzar los contenidos Así que Por favor Ofrézcanse como voluntarios Vamos a pedir voluntarios Si nos sale un voluntario Yo voy a asignar uno de manera Redocrática Así que Si o si tiene que haber un voluntario Para poder desarrollar el curso Les vamos a ayudar en todo momento Si no sabes Mejor que te ofrezcas como voluntario Porque así va a poder solucionar Varios problemas de una Se puede utilizar la cuenta personal Si es que tienen O La cuenta que les vamos a asignar Para estos cursos Que son en cuenta de estudiantes Así que Si alguien requiere cuenta de estudiantes A través del chat Le pide a Angelo Guajardo Que Le asigne una cuenta Con una clave Todavía O sea Pueden empezar de a poco A consultar El momento de De conectarse Va a ser un poquito más adelante Así que No hay problema Y por favor No intenten conectarse al tiro Si lo vamos a hacer En su debido momento Como les comentaba El equipo del NLHPC Va a estar acompañando En todo momento Y ya finalizando el curso Vamos a enviar una breve encuesta La cual No demora más de dos minutos Son un par de consultas Ustedes seleccionan la alternativa Si es que es satisfecho O no es satisfecho Y si es que hay alguna cosa Que ustedes quieran mejorar Esta encuesta Se Va a contrastar Con la participación Del curso básico Y avanzado Y si está La encuesta Con respuesta Le podemos dar Este Certificado De participación A este curso Así que Por favor Respóndanla Nos cuesta mucho Es mejor hacerla al tiro Ya que Quita poco tiempo Y para nosotros Es sumamente Enriquecedor Poder contar con ese feedback Y ver Que es lo que Podríamos mejorar Vamos a comenzar A hablar un poco De nuestra infraestructura Como ustedes saben Nosotros tenemos Un supercomputador Y este supercomputador Se compone De Nodos Nodos Los cuales Cuando agrupamos Varios nodos O estas hojitas De servidor Que Que se ven acá Varias hojitas De estas de servidor Componen una partición Entonces tenemos Un nodo Los nodos login Que son Dos de estas hojitas Que componen La partición De pack Y de pack Es la partición Con servidores Lenovo Sync System SR645 En su versión 3 Y procesadores AMD Epic 9.2 2.4 De 26 Procesadores Por Por nodo Al ser Procedadores Dual socket Tenemos un total De 48 CPUs En cada uno De ellos Y 364 Gigabytes De RAM Nos queda Una cantidad Al ser Dos nodos De 96 CPUs Y 768 Gigabytes De RAM Esta partición Está destinada Para que ustedes Puedan acceder Al clúster Cuando ustedes Hacen un SSH Desde su computador Nombre De usuario Arroba Lestratu Punto NLHPC Punto Cero Van a caer En cualquiera De estos dos Nodos Para poder O utilizarlo En su Inicio de sesión Y pruebas De pequeñas pruebas De software Los límites De esta partición Son orientadas Solamente Para 30 minutos De ejecución Y como se dicen Son orientados A acceso Y pruebas De ejecución Así que Cualquier tarea Que ustedes Lancen Ya sea Por el encolador O directamente Va a durar Solamente 30 minutos En su ejecución Luego ya viene El músculo Más fuerte Acá Que es la partición Main Estos son Nodos Procesadores Son nodos Con la sigla MN Más adelante Vamos a ver Estas siglas Cuando veamos Los recursos Disponibles A través De consola Y estos son Servidores Lenovo También Sin System SRC45 En su versión T Con AMD 9754 256 CPU Y 727 GB De RAM Acá ya tenemos Una cantidad mayor Tenemos 27 nodos Y un total De recursos De 6902 CPU Y 19629 GB De RAM Esta es la partición Por defecto ¿Qué quiere decir Por defecto? Que si usted Lanza una tarea Y no especifica La partición Esa tarea Va a ir a caer Directamente A uno de estos nodos Y ya Acá tenemos 30 días De límite De ejecución Para sus tareas En caso Que tengan tareas Que duren más De 30 días O que pudieran Durar más En este caso Ustedes deben tener Algún FLAC Para poder Recuperar las tareas ¿Ya? Así que Todos los SOPs Que corren en paralelo Tienen Esta modalidad De poder retomar Tareas Con algún FLAC De ejecución Que en el cual Cuando cae Ustedes pueden retomar Desde ese estado Nuestra partición También Tenemos la partición General Los nodos SN Esto es parte De Antiguo Oacol De Aleftaru Y estos son Nodos Con procesadores Intel Si se fijan La partición anterior La partición Main Y la partición DEBAR Son procesadores AMD Esta es una gran diferencia Que tenemos hoy en día Ya que Sumamos estas particiones Nuevas Estos nuevos servidores En nuestra ampliación Que hicimos este año Y ahora ya estamos conviviendo Con dos tipos De procesadores AMD E Intel Y ese va a ser un tema Que vamos a ver más adelante Que desencadena Que software utilizar Ya que si corre un software Que está compilado Para una partición Con procesadores AMD No la podría correr En una partición general Ya que tiene procesadores Intel Sumamente importante Lo vamos a ir revisando Más adelante Así que Por favor Atento con eso Los nodos Los nodos de la partición General Son Son nuestros servidores Del PowerEdge C64020 Y acá tenemos Un poquito menos De CPU Por procesador Si se fijan En la partición Main Son 256 CPU CPU por nodo Acá son solamente 44 CPU por nodo Y 187 GB de RAM Por nodo Tenemos un total De 48 nodos De estos Con un total De recursos De 2.112 CPU Y 8.976 GB De RAM Es bastante Grande esta partición También Y es parte De nuestra Antigua Partición De Intel Los límites Al igual que Main Son 30 días De ejecución Y Perdón 30 días De ejecución Otra de las particiones Que tenemos También Es la partición Lashman Destinada Para correr Tareas Que ocupen Más memoria Que otras Y acá Tenemos Servidores Del PowerEdge R640 Con los mismos Poseadores Intel Seon Gold 6152 De la partición Anterior 44 CPU Por nodo Y 765 GB de RAM Acá tenemos 9 nodos Y nos da un total De recursos De 396 CPU Y 6865 GB de RAM Nuevamente Destinado A ejecución De más de 30 días O sea De hasta 30 días Los límites De ejecución Y destinado Para tareas Que requieran Más de 192 GB De RAM También Poseemos Nodos Que son De la partición B100 Los nodos GN Y estos Son nodos Ya con GPU Estos son Los nodos Con GPU NVIDIA Son servidores Del PowerEdge R740 En la parte De procesadores Tiene el procesador Intel Seon Gold 6152 De 44 CPU 187 GB De RAM Y cada nodo Posee dos GPU NVIDIA Volta V100 Con 16 GB De RAM Y 5120 Cuda Cores De estos Tenemos dos Nodos GN001 Y GN002 De la partición V100 Y el total De recursos Son 88 CPU 374 GB De RAM 20.480 Cuda Cores Y 32 GB De GPU RAM Los límites Son De ejecución Son 30 días Y destinados Para tareas Que requieren Obviamente El uso De GPU Además De esta partición De la V100 Tenemos La partición Mi100 Que tiene Un nodo GN003 Que este Ya va con GPUs AMD Tiene dos GPU AMD Inting Mi100 De 38 GB Y 7680 Stream Procesor 128 CPU Procesadores PowerEdge R7525 Acá como les mencioné Tenemos solamente Un nodo Y el total De recursos De esta partición Son 128 CPU 512 512 Gigabyte De RAM 15360 Stream Procesor Y 64 Gigabyte De GPU RAM Nuevamente 30 días Máximo De ejecución Y también Obviamente Destinado Para tareas Que requieran El uso De GPU Y además Tenemos Otra Partición Que es la Partición MI210 Que también Tiene GPUs AMD Instinct Pero en este Caso Son las MI210 Acá Tenemos Dos nodos El GN004 Y el GN005 De la Partición MI210 Con estos Procesadores Lenovo Sin System SR675 Versión 3 Procesadores AMD Epic 9224 48 CPUs Por cada Uno de ellos 1,5 TB de RAM Y 6 GPUs Instinct MI100 Por nodo De 64 Gigabyte De RAM Y 6656 En proceso Por lo que Al ser dos Nodos El total De recursos Van a ser 96 CPUs 3 TB de RAM 39.936 Stream Procesor Y 384 Gigabyte De GPU RAM 30 días Máximo De ejecución Y destinado Para tareas Que requieren El uso De GPU En el caso De lanzar tareas En estas Particiones Y que no Ocupen GPU Las tareas Son canceladas Por nuestro Sistema De monitoreo Así que No es la idea Lanzar tareas Que no correspondan Acá Y son particiones También muy Muy apetecidas Por algunos Utores Entonces Tienen una alta Demanda Dicho lo anterior Si viéramos De manera general Cómo está Nuestra Supercomputadora Nuestra infraestructura Se podría Se podría ver Más o menos Como este dibujito Que está acá Donde El total Que tenemos De procesadores Son 9828 CPUs Disponibles Una potencia De 479 Teraflops Un almacenamiento De 4 Petabytes En nuestra En nuestra En nuestra Infraestructura En nuestra En nuestra Solución De almacenamiento Que es un IBM Spectrum Scape Y todo esto Conectado A través de una Red LAN Infinivan NDR De 100 Gigabytes Por segundo Si requieren Mayor información O quieren ver Algún detalle Pueden ir a la Sección Infraestructura De nuestra Página web www.nlhpc.cl Y podrán ver Los detalles Que se han Comentado En esta Clase Me imagino Que respecto A la Infraestructura No sé Si hay alguna Duda O podemos Pasar ya Directamente Al cómo Acceder Al clúster Para acceder Al clúster Primero que todo Tenemos que tener Una cuenta Activa En el clúster Un usuario Y una contraseña La cual Hay varios Métodos De poder Solicitarla Para cuentas De iniciación Cuenta De investigación Luego Dependiendo De qué Sistema Operativo Ustedes Utilicen Pueden Ocupar Un cliente CCH Ya sea Probablemente En la Terminal Linux O a través De Beauty En Windows O Windows PowerShell Y en el caso De OS Mac La terminal Serviría Sin ningún Problema ¿Cómo se hace La conexión Acá? En este caso El usuario A través De un cliente CCH Se conecta Mediante Internet A nuestra Infraestructura Acá Están los dos Nodos Que les mencioné Anteriormente Que son Leftrar1 O Leftrar2 De la partición De bar Estos nodos Tienen el objetivo De poder Establecer la conexión Con el usuario A través De nuestro Storage IBM De 4 petabytes Va a montar El home De cada usuario Así que da Lo mismo Si ustedes Acceden Al Leftrar1 O Leftrar2 El sistema De archivos Compartidos Va a montar El home Sin ningún Problema Para ustedes Va a ser Transparente En qué Lugar Estén En qué Servidor Una vez Ustedes pueden Lanzar Lanzar sus tareas A través De SLAM A cualquiera De las particiones Que les mencioné Anteriormente Que son Main General Largeman B100 MI100 Y MI210 La conexión Es así de sencilla Y montamos Como les comentaba Este En su home A través de nuestro Sistema De archivos Compartidos Nuestro storage IBM Spectrum Scale Cómo acceder Al cluster Ya una vez Que estamos En el terminal O en putty O en windows PowerShell Vamos a utilizar El comando SSH Menos P Minúscula 4603 Seguido Del nombre Usuario Arroba Leftraro Punto En el hpc punto cl Esta va a ser Nuestro primer Acceso De usuario Al cluster ¿Por qué Anteriormente No estaba El puerto En esta Actualización Se añadió El puerto De conexión Para dar Mayor seguridad A sus cuentas Y a la vez También A la infraestructura Entonces El usuario Utiliza SSH Utiliza El puerto 4603 Nombre De usuario Arroba Leftraro Conten Hpc En el hpc Si es la primera Que estás accediendo Te va a pedir Confirmar El intento De conexión Por lo cual Acá Vamos a presionar Yes Luego Ingresamos Nuestra password La cual va a estar Oculta Así que No se va a ver Nada Ustedes pueden copiar Y pegarla Si es que se la asignaron Por primera vez Porque tienen Letras pequeñas Letras grandes Símbolos Puede ser un poco Engorroso Escribirla Así que No se va a ver La contraseña Le dan Enter Y ya depende Si tiene una cuenta Estudiante o personal Ya pueden ahora Realizar el ejercicio De conectarse Para que puedan ver El funcionamiento Así que En este minuto Me gustaría Tenerme un poquitito No se si ya Todos tienen Cuenta asignada O ya Podría ser O hay alguien Que no haya podido Acceder Como para poder Darle un Un usuario Una contraseña Y está todo Todo ya ok Para seguir por la clase Si alguien quiere Comentar algo Puede abrir su micrófono Y voy a dar acá Un minutito Para Para esperar Si es que Están todos ok Gracias Ángelo ¿Cómo Con la asignación De cuentas Ya Las personas Que me pidieron Cuentas Ya las Entrenó Lo que sí No me han confirmado Así que se pueden conectar O no Así que Igual les solicitamos Que nos comenten Para cualquier cosa Pueden revisar Y Que les funcione Bien el tema De la cuenta Para luego Hacer los ejercicios Que va a revisar José Eso Pero Sí Dale Hola Buenos días Disculpa Sabes que yo No pedí la cuenta No alcancé Por último tiempo Y Quería solicitarla Si es posible Ya Sí Yo traigo Entre la mía Bueno Por esto Ok Muchas gracias Me amable Genial Bueno Bueno Ya para Para continuar Mientras se gestiona La última cuenta Vamos a asumir Que están todos Con una cuenta Estas cuentas Van a durar Hasta el domingo Así que si quieren Hacer pruebas Los que no tienen Cuenta todavía Es un momento De pedirla Ya si la cuenta Está activa Es una cuenta Válida Y las credenciales Ya fueron correctas Ya pueden acceder A nuestros nodos De acceso Lo que ustedes verán Una vez se conecten Va a ser un ASCIIAR De este estilo Cual representa A Lautaro Leptaro Y ya podrán Acceder sin ningún problema Entonces Para empezar ya Hacer todas las pruebas Y continuar con el curso Hay algo que es súper importante Si se dan cuenta La contraseña que se asignó Para las cuentas de estudiantes Es más o menos simple Es bastante simple No tiene mayor problema Pero si Todos manejamos Muchas, muchas, muchas Contraseñas en la vida Alguna contraseña Que queremos harto Y la acumulamos para todos Pero va a haber un minuto En el cual De alguna manera A mí me pasa mucho Se me olvidó la contraseña O la escribí mal Y si la escribo mal Muchas veces Se me bloquea mi usuario Entonces Una manera de poder Solucionar este problema Es el uso de llaves SSH Las llaves SSH Nos permiten Primero que todo Reguardar el acceso A nuestro Usuario Aumentando la seguridad Ya que Una vez que hagamos El intercambio de llaves No vamos a escribir Más contraseñas Entonces Vas a acceder Sin ninguna contraseña Desde tu computador personal Pues es una llave Que queda guardada En el computador Y se Contrasta con el servidor Y vas a ingresar Sin ningún problema Y como les mencionaba Va a evitar que Puedan ingresar De manera incorrecta La contraseña Y así bloquear su usuario Sumamente recomendado Y La forma de poder hacerlo Y ya lo pueden hacer Desde ahora Es Una vez se hayan conectado Perdón No deben conectarse A su usuario Deben Ejecutarlo en la terminal Solita Sin haber ingresado al clúster Deben ejecutar Este comando SSH Guión Keygen Cuando ustedes Ejecutan este comando Van a dar Aceptar acá La ruta De almacenamiento De esta llave Y en este caso Vamos a dejar Sin ningún valor El Donde dice Passphrase Entonces Van a escribir SSH Guión Keygen Van a dar Enter Y va a aparecer El mensaje De que se está Generando esta llave Pública Y les va a pedir Ingresar Enter Tres veces Una Para Guardar Esta llave En esta ruta Luego otra Para escribir El passphrase Y una Nuevamente Para volver A escribir El passphrase Como no le pusieron Nada Hacen Enter 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 Y van a generar Una llave Que va a quedar Almacenada En su computador Local En este caso El usuario Se llama Date Entonces En barra Home Barra Date En el punto SSH Ahí queda Guardado Su ID Esta es la manera Más simple De crear una llave Luego Una vez que hayamos Creado la llave El siguiente comando Va a ser El comando SSH Copy ID Y Las credenciales De acceso al clúster Menos P4603 Y El nombre de usuario En este caso Dave Bowman Arroba Lectrar Punto NLH Pc.cl En el caso Usted va a ser Students 70 71 O Su nombre De usuario Entonces el comando Es sumamente sencillo SSH Copy ID Y El acceso Que tenemos Al clúster Con este Puerto específico Lo que va a hacer acá Va a ser que va a tomar Esta llave Que ya hemos creado Y se va a conectar Al clúster Acá nos va a pedir La password Para poder Ingresar Con nuestro usuario Y una vez Que hayamos Dado Enter Ya Se Se Creó Se Se hizo El intercambio De llaves Luego de esto Ya Ustedes pueden Conectarse En cualquier otro momento Cerran sesión Volven a conectarse Con un SSH Menosp Nombre Usuario Arroba Alestraro En el HBC Y no les va a pedir Contraseña Y van a entrar Sin ningún problema Así que Sumamente recomendado El intercambio De llave Si no lo quieren Hacer ahora Háganlo después Pero yo creo Que es la mejor forma Ya que Primero que todo La contraseña Que se le asigna Es súper enredescribir La pueden cambiar Pero A veces Es un poco más complejo Y le añadimos Un poquito más de seguridad También a Cada usuario Cualquier duda O si quieren Más información Les recordamos Que también tenemos Disponible una wiki Que está en nuestra Ruta Wiki.nlhpc.cl Ahí también Pueden buscar Bastante información De repente Sobre algunos Software específicos Hay documentación También para Para ustedes Entonces Ya estaríamos listos No sé si ya todos Pudieron conectarse A Cluster Si hay alguien Que todavía no ha podido Entrar a su cuenta Porque ahora vamos a empezar A ejecutar algunos comanditos Para poder empezar A ver Algunos detalles Y poder empezar Realizar los ejercicios Así que Este es el momento Hable ahora O calle para siempre Yo creo que también Opino lo mismo No, no escuché nada Se dio el micrófono Pero se escuchaba Un poco De interferencia ¿Puedes esperar Un minuto por lo menos? Sí Sí Le doy Unos dos En realidad Ya Ni un problema Ni un problema Por favor ¿Consulta? Hola Hola ¿Qué pasa si al copiar Mi llave Yo estoy trabajando Con otros Cluster Y me dice Que ya estaba Guardada La Si quiero Reemplazar la llave Si reemplazas la llave Deberías tener problemas Para otro cluster Haría que crear una llave Ah Ah ya Perfecto O sea ¿Puedo trabajar con una a la vez? O sea Puedo ocupar la misma llave Que ya tenías No deberías Para aquí Crear una nueva llave Debería ser Copia de la llave Que tienes ya Creada anteriormente Ah ya Se puede ocupar la misma Sí Ya Gracias Vale Hola Yo igual tengo una pregunta Sí Lo que pasa es que yo Yo Estaba intentando Transferir unos archivos Y No he podido Porque estar en un Google Drive El tema es que Empecé como Ocupé todo Todo lo que aparecía En la wiki Pero no me sirvió Porque eran muchos archivos Entonces Como que en internet Me recomendaba Ocupar Otra librería Otro Otro programita Lo iba a entalar Y me salió un mensaje Así como No recuerdo Como era exactamente Pero decía algo así Como ten cuidado Con lo que vas a cargar Algo así como Que me dio miedo Entonces La verdad es que No supe No supe qué hacer Son muchos archivos O sea Muchos gigas Tienes cuánto Son varios gigas Yo Yo trabajo Con Ricardo Jaña De Inach Ya Nosotros tenemos Una cuenta hace poquito Tuvimos una reunión Hace como dos meses Mira Igual Sería bueno Que nos envíes Un correo Con lo que necesitas hacer A soporte En el XPC.sever Ya Hay que instalar algo O ver la forma De cómo tú puedas Pasar los archivos Hacer clúster Porque hay un poquito más No es como pasar Con un win SSP O algo así Por SSP No más Como estar En la audiencia Si el SSP No me funcionó Llevo Ya Pero ¿Qué Puedes instalar Y qué no? Porque yo estoy acostumbrada Como pipi install Y instalo todo lo que me pueda servir Pero igual habrán tres Lo que pasa es que los usuarios Están restringidos Para poder instalar cosas En el clúster Por lo general Esas solicitudes Se hacen a través De la mesa Servicios De nosotros Entonces ahí Alguien tomará El requerimiento Y te podrá Alguna solución O buscar la forma Que sea más fácil De poder Ya Ya No instalé nada No, no 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 Tampoco Tampoco te va a permitir Instalar mucho Tampoco iba a poder Así que Es difícil Para el usuario Con los privilegios Que tiene Poder destruir algo Así que Ah ya El único error Que puedes cometer Es borrar tus datos Así que Ah ya Ah que bueno Que bueno Ya Era como un miedo Que tenía Gracias No Ya Vamos a asumir Que ya están todos conectados Ya Dime un par de minutitos Eh Consulta Disculpa Con el passphrase Eh En blanco Enter solamente Sí Pero es que me dice Hago eso Y me dice Empty for no Passphrase Nuevamente Enter Son como 3 o 4 Enter que hay que dar Y avanzar Vale Ah ya Ahí enter Gracias Vale Una es que ustedes se conectan A su cuenta de usuario Lo primero Lo primero que les va a aparecer Va a ser Esta Ask EAR De Lautaro Con el En el HPC abajo Y luego Les va a dar El La cantidad de discos Que tienen Utilizado La cuota El porcentaje de utilización Eh Los archivos Que han creado El límite de archivos Que tienen Que pueden crear Eh Estos últimos dos El límite de archivos Y la cantidad de archivos Creados Eh Sumamente Importante Mantenerlo bien Hay algunas Simulaciones O O usuarios Que ocupan simulaciones Que crean muchos archivos pequeños Y a veces Esos archivos pequeños No hay limpieza Por parte del usuario Y cuando llega Este límite de archivo Eh El sistema Es Incapaz De poder Eh Leer Todo Y se queda Pegado Así que Hay algunos usuarios Que ya Ya experimentaban Este fallo Y ahí se cae Algún nodito Por ahí Y es por eso Entonces Siempre es importante No pasar estos límites De archivos Eh Si ustedes quieren ver esto En algún momento Distinto De la primera conexión El comando a utilizar Es Uso disco Uso con minúscula La de mayúscula De disco Después Este Comando Es un comando Desarrollado por nosotros Eh No es un comando Propiamente De Linux Pero que Funciona bastante bien Para poder dar esa información De manera resumida Así que Con el comando Uso disco Ustedes lo pueden Ejecutar en sus Terminales Y les va a volver a dar La cuota Que tienen asignada Y el porcentaje utilizado Y siempre Cuidado con estos Datitos de abajo Que a veces Las simulaciones Generan muchos Archivos pequeños Nos quedamos Falto de inodo Y no podemos leer Esos archivos Acá viene Sobre la copia De archivos Acá Acá es diferente A lo que Nos preguntaba Hace poco Nuestra compañera Ya que Ella es un caso especial Que lo vamos a tomar Acá como ticket Para ver Copiar datos Desde un Desde un Google Drive Ya Pero si ustedes quisieran Copiar datos Desde su computador local O si en el caso De la compañera Fueran pocos los datos O pocos los archivos Y los descarga A su computador local Y después los quiere Mandar al pláster El comando Pueden ser Dos tipos de comando Una puede ser SCP O R-Sync Acá es Para el gusto De las personas A mi en particular Me gusta utilizar R-Sync Ya que Como su nombre Lo da Sincroniza Los archivos Y Y no hace Una copia De todos los archivos Sino que copia Lo que hay O si decía Algún archivo cambió Hace esa copia Y es un poco más Rápido Y más seguro Se puede retomar También sin ningún problema Si es que se cae En el caso SCP SCP- Fíjense acá Que es la P mayúscula 4603 Que es nuestro puerto Menos R Y Acá vamos a dar La ruta Del directorio El cual queremos copiar Al tener este Comando menos R Vamos a copiar El directorio completo Le damos la ruta Del directorio Es decir Home Usuario O C Dos puntos Windows Si es que estamos En un computador Windows Y Posteriormente Damos las credenciales De acceso De nuestro usuario Y Y Arroba Lestadio Punto NLHPC Punto CL Y En este caso Pusimos Dos puntos Y Virgulilla O colita de chancho Como muchos le llaman Ese símbolo Es ese con el AL Y la ñ Le pueden dar la virgulilla Y esto significa que Al poner acá Dos puntos Virgulilla Estamos haciendo Barra home Barra el nombre del usuario Va a caer en la En la raíz del usuario Otra manera Si es que queremos hacerlo Más Elaborado Damos la ruta Absoluta Completa Es decir Barra home Barra Devoman Barra Carpeta 1 Barra carpeta 2 Y copiamos la ruta Que queremos Ese es el comando Mediante ccp Si quisiéramos Hacerlo mediante rsync Es básicamente La misma lógica Salvo que El comando Es un poquito distinto Acá es rsync Menos Avz Para Para Que sea verboso Sea comprimido Sea más rápido Copiar todos los archivos De la misma ruta Del directorio Desde el cual Yo quiero copiar La carpeta en específico Menos E Acá abrimos Comilla simple SCH Menos P4103 Espacio Devoman Arroba Lestato Punto N De chpc Punto Cl Dos puntos Virgulilla Y acá va a crear una lista Incremental de los archivos Que va a estar copiando Y va a hacer la copia Y nos va a mostrar Lo que está haciendo Si quieren buscar Más información O este comando Es muy largo De teclear Lo pueden buscar En nuestra wiki Buscan por rsync O scp Y también está toda La información necesaria Así que Los invito a Poder revisar la wiki En cualquier momento Para cualquier duda Que quieran Poder Resolver ¿Qué es SLAM? Ya Ya pudimos acceder Al clúster Hicimos el intercambio De llaves Para tener mayor seguridad Ya copiamos los archivos A las carpetas Donde queríamos Para poder Ejecutar nuestra simulación Los datos Los inputs De entrada Y ahora ya viene La pregunta De ¿Qué es SLAM? SLAM Es nuestro Gestor de recursos Y el que nos permite En nuestro Director de orquesta Por así decir Nuestro orquestador Nos permite Poder acceder A todo el poder De cómputo Que tiene el clúster SLAM nos va a permitir Obtener información Del estado Que están los nodos Saber ¿Qué nodos están disponibles? Y las tareas Que están Corriendo En el caso Que tengamos Corriendo alguna tarea Nos permite Ejecutar tareas Ya sea De manera interactiva Interactivo Sería ejecutar Un comando Y ejecutar La tarea Directamente En un nodo De cómputo Pero la diferencia Es que cuando Son interactivas Si yo apago Mi computadora O se cortó La luz O tuvo un problema Con la conexión Internet Esa tarea Muere inmediatamente En lo que yo Apagué El computador O también Nos permite Ejecutar tareas A través de una Cola de trabajo Y las colas De trabajo Nos permiten Crear O sea Para poder acceder A las colas De trabajo Nosotros vamos a crear Un script Vamos a indicar Los recursos Que queremos Utilizar Los comandos Que vamos a ejecutar Y esto va a quedar En el cluster Corriendo Solito Yo puedo cerrar Mi computador Me voy a tomar Un café Voy a dar una vuelta Voy a comprar Algo para el almuerzo Y esto va a correr Sin ningún problema Obviamente Considerando que El máximo Para correr En los nodos De la partición De las particiones De ejecución Son 30 días Y si corro Algo así En la partición De back Va a correr Va a correr Por 30 minutos Y va a ser Autoeliminada Por nuestro sistema ¿Qué más nos permite SLAM? Nos permite gestionar Los recursos Es decir La cantidad de memoria Que vamos a utilizar La cantidad de CPU ¿Qué nodos vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a agrupar Las CPUs Para poder computar Nuestras tareas? Y como les he mencionado Actualmente Permite ejecutar tareas Hasta por 30 días Así que SLAM Es quien nos va a dar La interacción Entre Nuestro Nodo Principal Nuestro nodo De back Y nos va a abrir El mundo Hacia todos los demás Nodos de computador Nuevamente Este es el dibujito Que vimos al principio Acá nuestro usuario Se conecta A través de internet Mediante Una conexión SSH Va a caer en cualquiera Estos dos primeros nodos El extracto 1 O el extracto 2 Que son nuestros nodos De acceso Y de back De la partición de back Y SLAM Nos va a permitir Acceder a todos Los nodos Que están acá Entonces si yo Hago un comando Pidiendo a SLAM Que acceda A la partición general SLAM va a revisar Va a decir ¿Sabes qué? Partición general Quiere ocupar 44 CPUs En este momento Está ocupada Lo voy a dejar En una cola de trabajo En la medida Que se desocupen Esas 44 CPUs Va a entrar Tu tarea Y nos va a permitir También saber El estado De cada una De estas particiones Si es que Están disponibles O no están disponibles Lo cual también Es sumamente importante A veces Ver Si tenemos disponibilidad O no de recursos Nuevamente acá Las particiones Que tenemos disponibles Con SLAM Son las que mencioné Anteriormente Y que la partición De back Que es esta De los nodos De acceso Solamente por 30 minutos Ahora ¿Cómo podemos Obtener información En nuestra Consola? El comando Para poder Obtener información Es el comando SINFO Todo en minúscula Ese info Nos va a mostrar Los nombres De las particiones La disponibilidad El límite De tiempo Que hay Por partición El número De nodos Que tenemos Disponibles Y los estados Los nodos Que son esta Agrupación De servidores Como vimos En un principio Agrupación De muchos servidores Forman un nodo Siempre debe recordar Si los 27 Servidores Con procesadores AMD Esos 27 Procedores Forman Esta partición Que es main Vamos a poder Ver los estados Y los estados Son Idul Que es Que está Disponible Ese nodo Ocupado O Completo Ocupado O es completo Que es alloc Es decir Ese Nodo en particular No está disponible No lo vamos a poder Utilizar Hay uno que es Ocupado Pero con algunos Recursos disponibles Es decir En la partición General Alguien lanzó Una tarea Y necesitaba 40 Hay 3 CPUs Y como general Tiene 44 Queda Un recurso A lo menos disponible Un Procesador Y algo de RAM Es que no fue Ocupada toda Así que ese sería Un nodo que yo podría A lo menos Poder lanzar algo Y que va Hay unos nodos Que están reservados Estos son Cuando se hacen Reservas de recursos Esos no No quedan disponibles Solamente quedan disponibles Para quien los quiera ocupar Incluyendo el nombre De la reserva Y alguna Información específica Así que son Nodos privados Que a veces Se hacen Para curso O hay Cuentas Particulares Que pagan Por hacer una reserva De recursos El otro estado Está vaciado O vaciando Es el estado Drain O draining Este estado Se genera Actualmente O generalmente Cuando hay algún nodo Que tiene algún problema Y requiere Que el equipo En el HPC Pueda solucionar Ya sea Actualizando algo O cambiando alguna pieza Se pasan Los nodos A drain A través De un comando específico Y significa Que ese nodo Una vez que termine La última tarea Que está corriendo Ya no queda disponible Para el usuario Draining Es cuando está En el drenado Y drain Ya es cuando Ya queda Ya no disponible Y listado De nuevo Entonces Si alguno de ustedes Ya Utilizó el comando S info Les va a aparecer La información Más o menos De esta manera Van a aparecer La partición main Acá con este asterisco Que quiere decir Que es la partición Principal Por defecto El estado Acá Como hemos visto Estas facciones Están up Bueno Vs main General Largeman Debug B100 MI100 Y MI210 Y por ejemplo Si vemos Main Aparece varias veces ¿Por qué? Porque De los 27 nodos Me dice que hay 10 nodos Que están En estado Mix Que son los nodos Mn001 Al 005 Luego del 14 Al 18 Esos 10 nodos Están en estado Mix Es decir Tienen tareas Pero Quedan recursos Como para poder Ocupar Hay un nodo Que está totalmente Ocupado El mn019 Y hay 16 nodos Que están Idul Es decir Están disponibles Ya sea Quiero lanzar una tarea En main En mi momento De brillar Porque si lanzo Una tarea acá Sé que hay recursos Disponibles Y debería poder Entrar mi tarea Sin ningún problema Luego general Acá como pueden ver Está un poquito Más difícil Porque hay 42 nodos Que están totalmente Ocupados Y solamente 6 nodos Que están con Algunos recursos Disponibles Entonces si yo quiero Ocupar 44 CPU Que es la totalidad Que tiene un nodo Voy a tener que Esperar un juego Porque acá no hay Ninguno que tenga 44 CPU disponibles A menos que las vaya Distribuyendo en distintos Nodos Vaya Pueda jugar Pero eso Ya es Del curso avanzado Que sea la próxima semana Ver un poquitito más Del uso de Los tipos de Paralelismo Y lo mismo Large Mem Tres nodos Que están mixed Seis que están Totalmente ocupados Y así Sustantivamente Con las tarjetas Gráficas también Y partición De back Está Ido Yo les mencioné Hace un poco Que habían tareas Que se podían Ejecutar en modo Interactivo Y también en modo A través de Reserva de recursos Con un script El modo interactivo Es bastante útil Para algunas Pruebas Para algunas pruebas Para algunas pruebas De ejecución Es bastante útil De este modo Interactivo Recibe parámetros O utiliza valores Por defecto Asigna un Job ID A nuestra tarea Y en este caso La terminal No es liberada Por lo cual Si usted Cierra asociación La aplicación Fallará La sintaxis Es bastante simple Es SRAM Seguida de algunos Parámetros Más el ejecutable Y los Argumentos Que requiera Este ejecutable Ya cada cual Puede tener Su ejecutable En específico Un ejemplo Claro Y que nosotros Lo ocupamos bastante En este curso Como a modo De explicación Es ejecutar El comando SRAM Espacio Hostname ¿Ya? El comando Hostname Es un comando Linux Que nos va a dar El nombre De nuestra Máquina En la cual Estamos conectados Es decir Si ustedes Por ejemplo En este minuto Están conectados A LESTRAR1 Escriben hostname Solito Va a aparecer LESTRAR1 Si están conectados A un nodo De la partición General El No sé Un O de la partición Main El MN 027 Escriben Hostname Y le va a dar MN 027 Y acá podemos Jugar con algún ejemplo SRAM Hostname Solito Va a asignar Un nodo Particular De nuestra partición Por defecto Entonces acá Si ejecuta En este comando De va a aparecer MN Algo El nodo En el cual cayó Si quisiéramos Darle más información Ya podríamos ejecutar SRAM Menos P Para poder pedir Una partición Específica Que en este caso Sería general Hostname O ya podríamos Darle más valores Como SRAM Menos Partición Main Menos N Que es el número De procesos Dos Menos N Trasper Node Igual Uno Quiere decir Que se corre Solamente Un proceso Por nodo Y el comando Hostname Estas son las variantes Que podemos ir ejecutando En En nuestro En nuestro Dándole un segundo Por favor Entonces Vamos a comenzar A ejecutar Nuestro primer Ejercicio De este curso Así que Ahora sí Es el momento De que Necesito que Alguno de ustedes Pueda presentar Se ofrezca Voluntariamente O Yo lo voy a A Ofrecer Así que Si hay alguien Que quiera Por favor Ayudarnos Es el momento De Yo me ofrezco Me gustó Esa es la participación Que buscamos En estos cursos Voy a dejar De Presentar Para que puedas Compartir tu pantalla Y Vamos a ver Este ejercicio Entre todos Ahí ya dejé De presentar Así que Ahora puedes Compartir tu pantalla Sin ningún Problema Ya ¿Te ve? Sí 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 Yo intenté hacer El uso disco Pero no me funcionó Y lo que pasa Es que tú estás Todavía no estás conectado ¿No? No A ver Sí, sí Me conecté A ver No, no Pero después Cerró Esta sesión Ahí A mi dice arriba Bien Lo que se han visto ¿No? Ya Bueno Sí Te desconecto Te desconecto Voy a hacerlo Ajá No se puede Ya ¿Cómo se decía Esto? A ver Ah, ya ¿Cómo se decía Sí Ahí Ahí está Alguien hizo una pregunta Sobre librerías de Python Para poder instalar Sí En el caso de Python Se pueden instalar cosas Tenemos también Conda Anaconda Y pueden generar Sus propios Entornos Para poder ocupar Python Así que Sí se pueden ocupar Instalar esas cosas Lo que no se puede instalar Son algunos programas En específico Programas A través de No sé DNF APTGET Cosas así No les va a permitir No tienen El poder De superusuario Para poder hacerlo Ya Ahora sí Estamos conectados ¿Cierto? Entonces Sí Si tú haces El uso disco Ahora ya podrías ver La información Que está arriba Sí Sí Ahora sí lo veo Perfecto Ya Entonces El ejercicio Que vamos a desarrollar Nos pide hacer Un Gitclone Para poder estar En una carpeta En específico De nuestro repositorio De GitLab Y poder Ejecutar Estos ejercicios No sé si tienes Por ahí La presentación Para copiar Para copiar Este Esta ruta O alguien Que tenga Acá Que nos mande Por el chat General Esa Voy a descargar La presentación Ahí Escribió Jimena Y varios Nos mandó Por el chat General Puedes ver Acá El chat Y mandaron El comando Como que No sé A ver Zoom Ahí estoy Ya Entonces Me voy Al chat Acá Acá Al chat Y debería estar Acá Ah sí Ahí está Sí En la última Comenzación Ahí está Perfecto Entonces si tú haces Un ls Vas a poder ver Que está esta carpeta Iniciación de usuarios Ya Ingresemos a esta carpeta Un cd Iniciación de usuarios Barra Ejercicios ¿Ahí? ¿Ahí? Sí Ahora Ejercicios Sí Contado Se puede contar Listo Hagamos un ls Y acá hay varios ejercicios Que son los que vamos a estar utilizando Durante este curso Entonces el primer ejercicio Que tenemos acá Pide ejecutar Un script Que se llama Ejercicio1.sh Ya Y ese Ese lo ejecuto Con ¿Cómo? Primero Escribe sh Ejercicio1.sh sh 1.sh ¿Así? Sí Sí Como ve acá Como ve acá Te dice que este script Se ejecutó En el Nodo LF2 Que coincide con Tu cuenta de usuario Que es Inach Arroba LF2 O sea Con tu hostname Ya como decía Hizo un hostname solamente Mira Démosle una mirada Veamos el ejercicio1.sh Hagamos un bim Ejercicio1.sh O no sé Si te ocupas Gedit O no sé Que te ocupas Ahí está Ya ¿Qué nos dice este ejercicio? Sí Sí Lo leo Lo leo yo Sorry Estoy muy Este ejercicio Número 1 Del curso de iniciación Para usuarios Del NLH Este script Se ejecutaba En el modo Hostname Claro En el modo Signo peso Hostname Se ejecutó ese comando Y simplemente dijo Hostname Ya Ya ¿Es lo mismo que Cierra la terminal? Perdón Perdón la terminal El 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 editor Escape Dos puntos Q Dos puntos Q Sí Que te escape Dos puntos La Q Así que eso Enter Si tú escribes Hostname Escribe el comando Hostname Lo que hizo Este script Enter El Cloud Te mostró eso Es decir Te dice que Tu host La máquina La que está conectando El Cloud Ahora Si tú escribes Ahora El Comando S run S run Espacio Ejercicio1.sh Ok Enter Acá ya pasó Algo distinto Nosotros estamos pidiendo S run Que esta tarea La ejecute En algún Nodo De computo Ya Y como te fijas Acá ya Ese run Dice El job X Quedó encolado Y esperando recursos Luego te dice Que ese job Ya fue Ya tiene recursos Disponibles Y se ejecutó Y ahora cambió El mensaje Ya no te dice Que se ejecutó En el hosting Que se ejecutó En el nodo MN001 Se logra Quizás Entender A lo que vamos Con esto Que ejecutamos De dos maneras Distintas Una fue Localmente Escribir hostname Y otra A través de un script Y lo llamamos Con el comando S run El script Lo único que hace Es escribir Hostname Si lo corro Normal Como es S h S h Perdón Ejercicio 1.sh Va a darme El hostname De la máquina A la que yo estoy Acá en este Nato ubicado Que sería El str2 Pero como lo pedía A través de una tarea Interactiva Y lo pedía A través de S run Lo que hizo S run Fue buscar recursos Buscar un nodo Como no especifique Ninguna partición Lo mandó al nodo De la partición General Se fue a correr En otro servidor En este caso Sería el nodo Main Represión main El MN001 Y en el S run Es cuando Cuando Queda como en la lista O sea Por ejemplo Si a mí se me cae El Internet ahora Seguiría corriendo Mi proceso ¿O no? No S run Es interactivo Ese batch Que vamos a ver A continuación Ese es para mandarlo Ya como una tarea Que quede En la lista De la cola De trabajos Ya Ya S run Es solamente Para hacer Por ejemplo Pruebas locales Cosas más Pequeñas Que requieran Quizá mi interacción Alguna vez Hay script Que piden Ingresar algún dato Porque está De esa manera Ejecutado Entonces Podríamos hacer Un poco más De ello Ahora Por ejemplo Hoy en día S run Yo lo Lo recomiendo mucho Cuando quieres Compilar Para los usuarios Que quieren compilar Código Y quieren Compilar un código Para Intel No lo pueden hacer En la partición De batch Que tenemos actualmente Porque la partición De batch Que tenemos acá Tiene procesadores AMD Entonces Si quisieran Compilar de manera Interactiva Hay una forma De pedir un nodo De la partición General Pedir recursos Para poder Correr allá Con esa CPU Y poder compilar El código Con esa CPU Eso también Lo vamos a ver En el curso Avanzado Pero a modo De ejemplo Lo que se podría hacer Ahora tú podrías Hacer por ejemplo Un S run En la siguiente Parte que hay De este ejercicio Pequeño Tú puedes ejecutar S run Espacio Menos p Te puedes pedir Una partición En específico General Y ejecuta El ejercicio 1.sh Espacio Ejercicio 1.sh Y le da Enter Acá nuevamente A través de Cerrar Hicimos una variación Anteriormente No pedimos Ninguna partición Entonces nos mandó La partición Que es por defecto Que es main En este caso Ahora estamos pidiendo Que le haga la partición General Entonces El hostname Debería ser distinto Ya no Debería ser un mn Esperemos un poquitito Ahí entró Y te dice Que se ejecutó En el sn Que son los nodos Que corresponden A la partición General Esa es la sigla No sé Cuando tú Pides ejecutar En específico Algún código Y le dices Que vaya a esa partición Va a correrlo Con eso Que son los Intel ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí Es que Por ejemplo Yo entiendo Más o menos Esta parte Pero Lo que sí Yo tengo que saber Cuánta memoria Me ocupa Mi proceso O si yo quiero Procesar los datos Cuánto 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 Me ocupa Y de quién Me ocupa Y eso Por ejemplo Yo no sé Cómo hacerlo Ah, claro Mira, acá Es un poco Ensayo y error Ya Es imposible Poder determinar Cuánta memoria Va a ocupar Un proceso En específico Sí o sí Como no hemos dado Ningún parámetro En específico Y me voy a adelantar Un poquitito Cuando tú no le das parámetro A ese RAM O ese Batch O sea A ese RAM en realidad Te va a asignar Una cantidad de memoria Por defecto Nosotros tenemos Seteado para que De un giga Mil megas De memoria RAM Para ejecutar Un proceso Con el comando SRAM Y si yo me Y si yo me paso No me va a dejar Ejecutar Mi No, mira Si te pasas Con mil Nuestro sistema De monitoreo No te va a cancelar Tu tarea No lo va a considerar Una subutilización De recursos Con mil No te la cancela Pero que es lo que pasa Que tu tarea puede Que requiera más memoria Y se va a caer Y te va a dar un error Que es un Out of memory Y ahí tú Se cayó mi tarea Se cayó por esto Es decir Se cayó por memoria Que es lo que tengo que hacer yo Darle más memoria Volvemos dándole quizás No sé Mil más O el doble de memoria De Si estaba corriendo con dos mil Quizás pido cuatro mil Y ahí Vas a ir afinando El detalle Después puedes acceder A ver las gráficas De tus tareas Y puedes ver Un código Un gráfico Que es bastante bonito Que tenemos En nuestra página Y puedes ver Cuánta memoria Ocupó en realidad Y ahí después Ya puede empezar A mejorar Alguna alternativa Cuando el usuario No sabe muy bien Cuánta memoria Va a ocupar Y se le cae En un intento Dos intentos Por memoria Nos manda Un ticket Un requerimiento O un correo A nuestra casilla De soporte Y podemos Entre ambos Decir ¿Sabes qué? Mira Pide diez mil Diez mil de memoria Diez gigas Y monitoreamos la tarea Hacemos Y después En tu segunda simulación Ya tú vas a ver Cuántos recursos Cuástes en realidad Y lo vas a Lo vas a poder mejorar Alguien pregunta Por BIM ¿Qué otro editor Se puede usar? GEDIT GEDIT Es más amigable Es más intuitivo BIM O como Los más viejitos Ya nos Nos acostumbramos a ello Entonces Ya podemos ejecutar Mira El otro Comando Que me gustaría Que lo puedas Ejecutar Es el SRAM Menos N2 Y ese Menos Menos Ntaster Note 1 Y el ejercicio Para poder explicar Un poco Hola ¿Una consulta? Sí Cuando Clono El Repositorio Me dice Me pide Un username Lo escribí En el chat Sí Lo de GitLab Lo que pasa Es que el GitLab Es de uso interno Y las urls Que están compartidas Se pueden clonar Directamente Desde la consola O Con la url Entera Pero Entrar No Porque No de las cuentas De usuarios Que les habilitamos No están Habilitadas Para entrar No sé si me explique Con Sí Pero Las Niñas Que está Hablando Ahora Delante La que está Haciendo El ejercicio Un poco El chat Que fue Pero ¿El GitLab No debería pedir Con extra Seña Por lo menos Para Usuarios Me escribe Cloning In tu Iniciación Guión Usuarios Pone tres puntos Y luego dice Username For HTTP Dos puntos Slash Slash GitLab NLH S Punto C Y está En la cuenta En la cuenta Está dentro del clúster Ejecutando El Git Clon Sí Tal cual como Acá Mira acá lo tiene Ella Git Clon Git Espacio Clon Y esta url Completa Quizás Algo que haya quedado Ya lo voy a intentar De nuevo Gracias Vale Quizás Igual se te salió Como a mí Como que tienes que ingresar De nuevo No O sea Yo veo Aquí me aparecen Las particiones Disponibles Y todo Y ahí es el El Git Clon Ya Voy a reintentar Gracias Dale No hay problema Entonces El comando Era este Cerrar Menos P Main Yo tengo Una consulta Sí Paulina Cuéntanos Bueno Yo Claro hice Copias del GitHub Entrar El ejercicio Pero cuando Simplemente no me corrió El código BIM Y eso Que de ahí No me corrió Bien ese código Y me llamó la atención Que no me corra Me tira Que no existe El comando O sea Que no se encuentre Ah Pero te trataste de abrir Un archivo Con BIM O sea Fui siguiendo Lo que hicieron Acá En la pantalla Sí Mira te recomiendo Que en vez de Es BIM Con M No con N Quizás no te regreso El comando Ya debe ser eso Es que claro Tengo la pantalla En chiquitito Pero te recomiendo En vez de BIM Ocupar GEDIT Es lo mismo Pero en vez de BIM GEDIT Mira acá Si puedes ocupar GEDIT Es mucho más fácil Que el instituto Ya GEDIT Se escribe G, D, I, D G, E, D, I, T Con G, E GEDIT Y ese es el R Es que quitarlo GEDIT Y el nombre Del archivo Que queremos descargar O sea Del archivo Que queremos ver Quito la R Sí ¿Y cuál es la diferencia Entre el BIM Y el GEDIT? Que Que es más fácil De ocupar el Lo que pasa es que Son editores de texto Distinto Entonces Tienen distintas funcionalidades Y En verdad Lo que les comenta Y José Es que GEDIT Es más amigable Puede ser Nano, GEDIT BIM es un poquito Más avanzado Pero Eso En el fondo igual Cumple el mismo concepto Sí Nano Ocupemos Nano GEDIT No está Hay que cargarlo Por favor Oye Me metí a Nano Pero Ahora no sé Cómo salir Nano Ahí está Ahí está A ver Aparece abajo Como las instrucciones Para salir Control X Para salir Dice Dice Save Modify Buffer Y no sé Le pongo Y Mira Ejecuta Control X Control Control X Parece Find Name To Descargar SH Ahí salió Sí Es que abajo Cuando ocupan Nano Abajo Te muestra Como las opciones Control X Para salir Control O Para Guardar Y son Generalmente Las dos opciones Que uno ocupa Es más fácil De utilizar BIM Tiene otras Características Pero Como digo Lo ocupamos Lo más viejito A veces Que ya nos acostumbramos Porque partimos Con ese editor Pero BIM Es súper complicado Tiene muchas cosas Para poder Poder editar Un archivo Nano En este caso Sería lo más fácil Si no están acostumbrados Todavía a un editor Así que Esta sería La recomendación Nano Ya entonces Vamos a ejecutar El comando SRAN P Main N2 S ¿Cierto? Se ve bien Mi pantalla Sí S ¿No? SRAN P Main N2 Claro Si le da enter Y acá va a explicar Este comando Si te fijas Está haciendo lo siguiente Está pidiendo Una partición en específico Que es main Y está pidiendo Dos procesos N2 Es para ejecutar Dos procesos Aquí ya estamos Entrando un poco más En En la complejidad De 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 lo que va a ser Correr nuestras tareas En el clúster Con Con paralelismo Y ocupando más de un procesador Que es la idea Del supercomputador Menos N2 Y acá hay un comando Que dice Menos Menos Ntasper Node Igual 1 Es decir Está pidiendo Dos procesos Pero nos está diciendo Que solamente Corra un proceso Por cada nodo Que se asigne Por eso Si te fijas El resultado Es MN002 Y MN001 Se corrió En dos nodos Distintos Si tú Por ejemplo Dijeras Menos N2 Y menos Ntasper Node 2 Pase flechita Para arriba Y modifiquemos Las flechas Hacia arriba Para modificar El último comando Que ejecutaste Si le pusiéramos Ntasper Node Igual 2 Si lo reemplazamos Ahí ¿Cierto? Sí Acá Va a ejecutar Dos procesos Con dos CPUs Distintas Pero digo ¿Sabes qué? Ejecútalos Pero buscamos Un nodo En particular Y corran Los dos procesos En ese mismo nodo O sea Acá nos debería aparecer Dos veces El mismo nodo En ejecución Ya O sea En el primero Fue una tarea Por nodo Y en este Dos tareas Por nodo En el mismo nodo Ah Por eso dice MN001 Y MN001 Ya ¿Alguien tiene alguna duda Con esto? Como súper importante Entender ¿Sí? Sí, hola Una consulta Con ese último comando Entonces Cuando uno le pone Ntaspernode La misma cantidad Que el número de nodos El sistema va a aprender A buscar O sea A correr todos Los procesos En un solo nodo Por más que le ponga Uno No sé En este caso Claro Puedo poner N10 Y Nstap Prenda los 10 Entonces va a buscar Correr todos Esos procesos En un solo nodo ¿Cierto? Claro Claro ¿Cuál es la importancia De entender esto? ¿Y cuál es la importancia De ello? Es que Si tú quieres correr Una tarea En la partición General Con 44 CPU Porque tú sabes Que tu tarea Va a escalar bien Con 44 CPU Y va a correr bien La idea es poder agrupar Los 44 procesos El N44 Y el Ntaspernode 44 Para que corran Los 44 procesos En el mismo nodo Es mejor esperar Quizás Que esté en la disponibilidad El recurso Que te corra En 10 nodos Distintos En 11 nodos Distintos 4 procesos Porque SLAM va a buscar Va a buscar Los recursos disponibles Pero ¿Qué pasa? Si tú estás corriendo En distintos servidores La comunicación Entre ellos Va a ser que tu tarea Corra más lenta Entonces la idea Siempre es tratar De agrupar las tareas Si voy a correr 10 procesos Que los 10 procesos Corran en el mismo nodo Porque si se corran En 10 nodos distintos En 10 servidores distintos Se me va a generar Un problema De que la comunicación Para poder mezclar Los datos después Al final Va a ser muy lenta Entonces Esa es la idea De poder agrupar tareas Vale Cristi Yo creo que con esto Ya quedamos Bastante Bien con este ejercicio Para poder continuar Así que Si dejas de compartir Retomo yo La 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 tarea ¿Ya? Muchas gracias Por tu Por tu ayuda Espero que Quedan un par de ejercicios Más a continuación Así que Espero que vayan ahí Compartiendo también Para poder Super Gracias Gracias Sí Gracias a ti Y como te digo La idea es que Aprovechemos estas instancias Porque así Salimos de las dudas Fácilmente Entonces ya Terminamos el ejercicio 1 Y acá Vamos a partir un poco Con lo que ya habíamos avanzado Los parámetros Que podemos darle A Slam Si utilizamos Ese RAM También podemos ocupar Ese batch ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación ¿Qué recursos podemos asignar? La partición El número de procesos La cantidad de CPU por proceso La cantidad de memoria RAM Como vimos anteriormente También podemos asignar Cómo vamos a agrupar Los procesos Es decir Corramos 10 procesos Pero que los 10 procesos Corran en el mismo nodo En vez que en 10 nodos distintos Para que nuestra tarea Sea más eficiente Y más rápida Slam Nos permite Comunicación con el usuario Nos va a informar De ciertos cambios En las tareas Podemos darle información Para que nos mande un correo Cuando nuestra tarea Entró a ejecutar Como también nos manda un correo Cuando la tarea Terminó de ejecutar O si la tarea se cayó Acá hay una Una serie de parámetros Que podemos dar Vimos el Menos P Que era para asignar Una partición En particular El menos N Que nos daba Para la cantidad de proceso Hay un parámetro Que es menos J Mayúscula Que nos permite asignar Un nombre a nuestra tarea Ya que Es importante Poder saber Que es lo que estamos haciendo O sea Cuando yo después vea Con un S-info O un S-Q Que es cuando Que va más adelante Quiera ver Que tarea estoy ejecutando Saber que tarea Que darle algún nombre Característico El menos C Para dar la cantidad De CPU Por proceso El menos 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 Per CPU Para poder Dar la cantidad De memoria RAM En este caso Si yo quiero Que cada proceso Tenga Cada CPU Tenga un giga De memoria Menos 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 Per CPU Igual 1000 Y le vamos a poder Dar esa cantidad De memoria Si no pongo Este parámetro Como les comenté Anteriormente Este parámetro Va por defecto Y va a estar en 1000 Como también El N va a ser 1 Y el C va a ser 1 Si yo no incluyo Estos parámetros Mi tarea Se va a correr Frecuencial Con 1000 megas De memoria En transfer node Nos permite Agrupar Agrupar los procesos Por nodos El parámetro Menos O Y menos E Que para poder Generar un archivo De salida De nuestro registro Punto out Y uno de errores Para poder ver Que ejecutó mi tarea Y si se cayó Porque se cayó Y poder retomarlo Después O ver como arreglarlo Acá es muy importante Que como ven Cuando yo pongo El parámetro Menos E El nombre Del archivo En el cual Yo quiero Generar mi salida De error Termina acá Con un guión Bajo Porcentaje J Punto E R Este Porcentaje J Punto E R Siempre tiene que terminar Con eso Cuando dé el nombre De archivo De salida ¿Por qué? Porque el porcentaje J Va a permitir Que cuando yo Nace una tarea Si ustedes se fijan Dicen voy a buscar Un recurso Voy a alocar la tarea Y esta es la tarea Y le da un job ID Un número Un número largo Que es el ID De esa tarea Al poder poner Este porcentaje J Yo garantizo De que Voy a tener El ID De mi tarea Antes del punto R Así no me va a pisar Un archivo anterior Y voy a poder Ver bien Cuando lance mi tarea Digo Si es que la tarea Job ID X Falló con tal problema Y quiero pedir ayuda Al equipo Soporte En el HPC Y le digo Sabes que irán Hacer la tarea Con el ID 12345 Y el archivo De salida Del log Es el archivo Guión bajo salida Guión bajo 12345 Ese porcentaje J Te va a asignar Automáticamente Ese número Que coincide El job ID Después tenemos El mail user Mail user Puede ser Menos menos mail Menos user Igual Tu cuenta de correo ¿Para qué? Para que te envíe Información en slag Una vez que tu tarea Entra a ejecutar Acá El menos type All Siempre van junto Estos dos Mail user Y el type Van estos dos parámetros Juntos Y el type All Me va a informar Cuando la tarea entró Cuando la tarea falló Cambio de estado Etcétera O terminó Satisfactoriamente Me va a llevar un correo Y así no voy a tener que estar Constantemente Metiéndome al cluster Puedo mandar mi tarea Me voy a tomar un café Y veo que es lo que pasó Los parámetros por defecto Como les mencionaba Es la partición Por defecto Que es main Que es Menos pmain Un proceso Menos n1 Una cpu Menos c1 La ram Menos menos Men por cpu 1000 En etaspernode 1 Estos parámetros Si yo no los escribo Mi script los va a tomar Por defecto Y estos son los que yo puedo variar Dependiendo de la tarea Que yo quiera hacer Y más los otros parámetros Que vimos anteriormente Como te decía En etaspernode Un mail user Los archivos de salida El nombre de la tarea El menos j Etcétera Los parámetros De slant Se utilizan tanto En modo interactivo Como los scripts de tarea Sbatch Que vamos a ver más adelante Ya vimos una tarea interactiva La cual Se va a ejecutar Pero si yo cerré mi computador Se cayó en internet Pasó cualquier cosa Y esa tarea Muere inmediatamente ¿Qué es lo que podemos hacer Para no pasar por ese problema? Ya que me imagino Que muchos de ustedes Van a correr simulaciones Que ocupan muchos recursos Es hacerlo a través de un script Y un script De tipo Sbatch Este nos va a permitir Asignar los recursos De cómputo Ocupar estos parámetros Que ya vimos Las tareas se envían A una cola de trabajo Para poder ejecutar Las tareas con Sbatch Vamos a ejecutar El comando En vez de sram Vamos a cambiarlo Por sbatch Espacio Y el script Que yo quiero ejecutar Al ejecutar Una tarea con Sbatch Se va a asignar Un job id El cual va a ser único Para esta tarea Y la vamos a poder monitorear En mi lista de tareas Vamos a poder ver Estaba las tareas Y conocer detalles de ellas Y no requiere obviamente Tener una sesión Una sesión activa Así que Una vez que la tarea Dice que se lanzó A la cola de trabajo Yo puedo apagar mi computador Y me voy a dar una vuelta Por ahí ¿Cómo se vería Un script de Sbatch? Se vería De la siguiente manera Parte con este Gato Exclamación Barra User BIM Batch Conocido como Chibank Partemente Chibank Y después Están los parámetros Que requerimos Para Slam Este gato Sbatch Mayúscula Tiene que ir Sí o sí Ese gato acá No significa que sea Un comentario Al menos que hayan Dos gatos Yo puedo comentar Estaría poniendo Dos gatos Pero un gato Sbatch Menos J Y le puedo asignar El nombre A la tarea Que quiere ejecutar Sbatch Menos P Main La partición En la cual Quiero lanzar Mi tarea Sbatch Menos N Uno Un proceso Sbatch Menos C Uno Una CPU Sbatch Menos Men Por CPU Mil Mil Megas Por cada CPU Que yo estoy pidiendo Sbatch Menos O Archivo Salida Guión Bajo Este Porcentaje J Que sí o sí Tiene que ir Punto Out Mi archivo De salida De estándar De mi ejecución De mi programa Sbatch Menos Menos Mail User Mi correo Electrónico Sbatch Menos Menos Mail Type All Mándame toda la información De los correos De los cambios De estado Que tenga mi tarea Y luego de ello Yo puedo ejecutar Mi programa Sin ningún problema Acá tenemos Un echo Que echo Se ocupa para Escribir algo Por pantalla Y después Ejecuto mi programa Por los parámetros Que necesita Y finalmente Acá puse un echo Para decir que Mi tarea Terminó Entonces El uso De Sbatch Una vez que lanzamos La tarea Nosotros ya podemos Listar Que tareas Tenemos Corriendo Con el comando Sq Sq Nos permite Ver que tareas Tenemos Que ya estén Pendientes de ejecución O que estén En ejecución Y ver en que estado Están Actualmente Con ese YoID que vimos Anteriormente Nosotros Una vez que Sepamos que tareas Tenemos nuestra cuenta Podríamos cancelar Alguna tarea De ejecución Con el comando S cancel Ya que a veces Hice una modificación En algún Nameless En algún archivo De entrada Y me di cuenta Que Ah chuta Sabes que No modifiqué El dato Y lancé la tarea Que voy a hacer Como la puedo matar Para poder Corregir Y lanzarla Nuevamente Ese cancel Con el Job ID Que nos va a dar Nuestra tarea Detalles de la tarea S control Menos DD Show Job Y el Job ID Que obtuvimos Cuando lanzamos Nuestra tarea O que lo podemos ver En nuestra Con el comando Sq Podemos ver Las tareas Que están ahí Con esto Podemos tener Mucha más Información De la tarea Saber Que es Que ocupamos En que lugar está Cual es el estado Cuanto tiempo lleva Esperando en la cola Etc Y la última Tarea que he ejecutado Sac Menos X También Bastante útil Son los comandos Que más recomendamos Para poder utilizar El comando S cancel Puede tener Todas tus tareas Si lo usas De la siguiente forma A veces Lanzamos tareas Y ya Hago un pequeño Spoiler Del curso Que viene La semana Siguiente A veces Lanzamos grupos Grandes de tareas Lanzamos un arreglo De tareas Y lanzamos 100 tareas No voy a estar Haciendo ese cancel Por cada job ID Es muy complicado Si quiero cancelar Todas las tareas Que tengo Ese cancel Menos U Y el nombre De un usuario Estoy en 41 Ese cancel Menos U Estoy en 41 Enter Y mato Todas las tareas Que tiene ahí Ahora Para la gente Que tiene la mente Un poco más Más torcida No pueden cancel La tarea De otro usuario Ya muchos Lo han intentado Pero no se puede Solamente puedes cancelar Tus propias tareas Así que Esos son los permisos Que tiene cada usuario Sobre sus tareas Y para poder Un poco Ya ahora Necesito que Alguien Del equipo Se pueda Ofrecer Para Para poder Realizar el siguiente ejercicio No sé si hay alguien Que Que se ofrezca Jimena ¿Está con la mano levantada? Sí 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 Por favor Voy a dejar de compartir Me dejé de compartir ¿Usted sí se ve? Sí Perfecto Ok Entonces En el ejercicio 2 ¿Verdad? Sí Ejercicio Número 2 Ya Entonces Primero que Tenga ejercicio 2 Veamos ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hace? Hagamos Un Un Nano O un Cut Del ejercicio 2 2.1 Yo Ejercicio 2.1 No sé por qué No apunto Yo dejo Ya Esto es lo que tiene Sí Entonces acá Se ejecuta este SIP En la partición Ya Acá ¿Tú estás con qué cuenta? ¿Con cuenta estudiante? ¿Con cuenta personal? Estudiante Ya Acá si se fijan Estamos corriendo el ejercicio 2 Le pusimos el nombre Menos J Ejercicio 2 Súper Creativo En el Batch Menos P De partición Ahí pusimos una partición Que se llama Labs Esta partición Es una partición Que tenemos Oculta Que solamente La pueden ocupar Personas privilegiadas Que asisten a los cursos Es una partición Que está destinada Para los cursos ¿Por qué? Porque si Tratamos de correr ahora Quizá en alguna partición Del clúster Y están todas ocupadas Vamos a pasar mucho rato Esperando a que hayan recursos Entonces va a ser un poco Lento el curso La partición La partición Labs Solamente la pueden ocupar Personas que están En el grupo Courses Que son el grupo De los cursos Que estamos desarrollando Que son para las cuentas De estudiantes Así que si hay alguien Que quiere ejecutar Este Esta 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 tarea Y está desde una cuenta Personal Tendría que hacer un cambio En la partición Porque en Labs No le va a permitir Ejecutar ello Acá hay un parámetro Nuevo que pusimos Que es un Menos T Me imagino que Institutivamente Podríamos pensar Que es para asignarle tiempo Es decir Acá estamos asignando 15 minutos Que dure esta tarea Es otro parámetro Súper importante Ustedes pueden asignar Un tiempo Que pueda durar la tarea Y después muera Ese es un tiempo máximo El tiempo máximo Yo le asigné Que la tarea dure Durante 15 minutos Y después Se auto elimine Ya Mira La lógica de esto Es que Hay gente que sabe Que su tarea no debería Demorar más de 3 horas Y que si sigue Más de 3 horas Es porque Entró en algún look Infinito Y le va a estar Ocupando Tiempo De su De su tiempo asignado Para ejecutar Computo Esa sería Como la idea De poder ponerle Un tiempo Si tú no sabes Cuánto va a durar Mejor no le pongas tiempo Y esperemos A que vaya avanzando Y ir revisando La ejecución Y a los 30 días Se va a Cancelar automáticamente Luego Estamos viendo En ese batch Y le estamos Asignando Un archivo De salida Un punto auto Y en este caso Lo vamos a grabar En una carpeta Que se llama Logs Barra Y el archivo Se llama Ejercicio 2 Y un bajo Porcentaje j Para que guarde El job id De la tarea Que se lanzó Punto auto Eso hasta el minuto Estamos realizando Luego Y que aquí Estamos haciendo Un pequeño spoiler De lo que viene Más adelante Estamos cargando Dos módulos Para poder ejecutar Un módulo intel Y un módulo python Este módulo Intel Lo estamos jugando Porque la partición Labs Tiene procesador intel Si tuviéramos Que correr En la partición Main Teríamos cargar Los módulos De AOC Que son los Compiladores Que ocupamos Para esa partición En específico Y finalmente Ejecutamos Un código python Que simula El consumo Simula un consumo Y le da Un valor De 1 Tengo Una duda Por ejemplo Yo estoy Con mi cuenta Personal Entonces Yo borro Esa parte De Labs Claro Deberías poner General Para que pueda Ejecutar el ejercicio Con el Con la partición Intel Con los módulos O sea Con los procesadores Intel Si tu quieres Correr cosas Con Intel Tienes En el caso Del curso Labs Pero eso Olvidémoslo Porque Es solo Para el curso Como usuario Ya normal Después del curso Tienes general Y large Mem Son las dos particiones Que nos van quedando Con procesadores Intel Ah ya Ya Bacán Eso por favor Recuérdenlo Y bueno Ahí Tenemos que estar Obviamente Siempre Cualquier duda Nos lo hacen saber Entonces Salgamos De este script Control X Y ejecutemos Esta tarea Con S-Batch S-Batch Espacio Ejercicio 2.0 Falta un H S-Batch Con CH Al final Recuerda que Cuando apretan La tecla TAB Le autocompleta Lo que Lo que Va quedando Es súper útil Para A veces No equivocarse En alguna Palabra Ya Perfecto Aquí hice Tarea Enviada Con el Job ID Y este Es nuestro Job ID Sumamente Importante Tener en Consideración Eso Recuerdan Cómo Podíamos ver Qué tareas Estaban en Ejecución S-Q S-Q Si ejecutas S-Q Hay aquellos Otros detalles Como la partición Es oculta Los que Lancen El comando S-Q Están lanzando Su tarea En sus Usuarios Normales Lo lanzan Solito Pero los que Lo estamos Lanzando En la Partición Labs Hay que Añadir El flag Espacio Menos A S-Q Espacio Menos A Para que Muestre Esta Esta cola Oculta Solo en Este caso Solo en Este caso O sea No quita No quita Que lo hagan En No afecta En lo normal Si le ponen El menú A Le va a mostrar Un poco más De información Pero le va a mostrar Igual lo que necesitan Saber Entonces acá Podemos Solo para Particiones Ocultas Claro El menú A va a mostrar Todo La oculta Y la no Oculta Entonces Acá pueden ver Que hay un Job ID Asignado Hay una Partición Asignada Entonces El job ID El T-5-8 1-2-2-2-4-8 La partición Labs El nombre El ejercicio Ejercicio Ahí corta Un poquitito No No va a tomar Un nombre Muy largo Pero El nombre Que le dimos ¿Cuál es el usuario? Student 70 y Algo Me imagino Que ahí Alcanza 74 Claro El state ST El estado Está en estado Run El tiempo Que lleva En ejecución Hasta El minuto Que ejecutaste El comando Era 51 segundos Si lo ejecuta Ahora Obviamente Lo ejecuta nuevamente Va a mostrar Que ha ido avanzando Ya lleva 2 minutos ¿Cuántos nodos pedí? Un nodo ¿Cuál es el nodo Que estoy ocupando? CN001 Esa información Sumamente buena Para poder saber Lo que estoy corriendo ¿Qué es lo que pasa? Que acá podría ser Que el estado Esté en una P Una PD Pending Es decir Todavía la T-3 No entra Y no aparece Tiempo de ejecución Y ahí yo puedo saber Que lleva un tiempo Específico ahí Esperando Entonces El otro comando Que tenemos Es el Ese control Ese control Espacio Show Espacio Yo Y espacio Y el yo By T-3 Que tenemos arriba Puedes copiar Y pegar O escribirlo Para poder ver Más información Sobre Mi tarea en particular Y acá ya hay Más información Por ejemplo Acá ya Se ve Completo Lo que nos alcanza En el En el parámetro anterior Te dice que El user ID El estudio en 74 Que pertenece Al grupo de courses La prioridad De la tarea Es la que está ahí JobState En este momento Está running Está corriendo No depende Ninguna tarea Más abajo Dice El tiempo de ejecución 2 minutos 59 segundos El tiempo Límite Que tiene esta tarea Para ejecutar Son 15 minutos Que es el parámetro Que le dimos La tarea Fue enviada El 2024 10 17 A las 10 31 con 44 segundos Da un Tiempo elegible De cuándo podría entrar Que en realidad Se cumplió Es decir La tarea Empezó abajo A las 10 31 con 45 segundos Y debería terminar A las 10 46 con 45 segundos Ya que le dimos Ese tiempo De 15 minutos De duración La partición Está corriendo El lab Lo lanzaste Desde el Extrar 1 El nodo CN001 Se está ocupando La cantidad De nodos CPU Tareas por CPU Etcétera La cantidad De memoria Que son 1000 Megas Y un poquito Más abajo Ya después De todo esto Te aparece El comando Y te aparece La ruta Donde está Tu tarea Te aparece La ruta Donde está El script Que ejecutaste El Directorio De trabajo Y Tu archivo De error Donde va a ir A caer Tu archivo De error Y tu archivo Out Los dos se van a mezclar En un puro archivo Como lo tiramos Uno solo Se mezclan Sus dos archivos En un puro Archivo Especial Ya Sumamente útil Esa información Una vez que finalice La tarea Ya Podemos estar Ok Y si la quieres finalizar Con el comando S cancel Y ahí A la tarea La puedes matar S cancel Y el job ID De esta tarea Si haces un SQ Menos A Ahora SQ Menos A Ya no hay tarea Y si haces Un ls ¿Ves que se creó Una carpeta Que se llama Logs? Si ingresa En esa carpeta Veamos que hay adentro Está el ejercicio Que ejecutamos Hace poco Con el servicio ID Si le haces un Cat C-A-T Como gato No, no C-A-T Cat Escribe Ah ya Cat Cat Espacio Y ejercicio Dos Bla, bla, bla Mira Eso Enter Ahí está el log De tu tarea Es decir La tarea Ingresó Cargó este módulo De la versión Cargó este módulo Recargó el módulo OpenSCL A la 330 Muestra lo que imprime Por pantalla Utilizando una CPU Y acá dice Slurm Error Yo te dará Cancel Es decir Que alguien la canceló En este caso Fuimos nosotros Ya Acá pueden aparecer Después otro tipo De errores En el caso que La tarea ocupe Mucha memoria RAM Lo vamos a ver más adelante Y sea matada Porque Especé a ocupar Más memoria De la que tenía disponible Y te va a aparecer acá Que murió Por cantidad De memoria RAM Y otro error Como común Ya Hasta el minuto Alguna duda Alguna consulta Que vaya quedando Porque Vamos a hacer Un pequeño coffee Coffee break Vamos a hacer Un pequeño break De 15 minutitos Para que vayan A tomarse Su coffee break Y Y vamos a continuar Así que Si en el momento ¿Dejo compartir? Sí Sí Ya Ok Todo bien por acá No consulta Ahora el micrófono Más argentino Alguna consulta ¿Aló? ¿Me escucho? Sí Ay disculpe Ya Yo tengo una consulta Que no escuché ¿Qué era lo que ¿Qué es lo que Al final Lo que indicaba Cat? Cuando usábamos El código Cat ¿Qué es lo que indicaba? No escuché esa parte El El código Escucho un poquito bajo De nuevo Uy Cuando usamos Cat Ah Cat 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 es para mostrar El contenido De un archivo Concatenar Ese archivo En vez de abrirlo Con un nano Cat Me sirve para que Me muestre Todo lo que tiene El archivo escrito Ah perfecto Y ahí Claro Nos dice que Cancelamos el trabajo Claro Claro Si hubiéramos puesto nano Igual no para abrir el archivo Vamos a poder verlo más abajo Pero A veces Uno ocupa el cat Para ver al estilo Lo que hay Para entender Que puede cerrar El archivo Pero solamente El cat Puedo hacer sobre cualquier archivo Que tenga Y le hago un cat Si el archivo tiene texto dentro Lo voy a imprimir Todo por pantalla Ya perfecto Muchas gracias Ya Para ir continuando Ya vimos un pequeño Paso por el cluster Cómo nos conectamos Intercambio de llave Copia de archivos Vimos un poco Cómo es el funcionamiento Ya sea de las tareas Interactivas Y las tareas A través de algún script Sbatch Ya Ya me voy avanzando mucho Hemos visto Cómo ves Qué tareas tengo en ejecución Cómo puedo cancelar una tarea Ver más información Sobre ella Cómo pedir recursos Ya Asignarle nombre A mi tarea Poner mi correo electrónico Para que me llegue Un correo de confirmación No sé si alguno Lo hizo En alguna prueba Y vimos por ahí Que en el último ejercicio Había un comando Que era ML Espacio Intel ML Espacio Python Y eso corresponde A nuestro Gestor de módulo De software Que se llama Elmod Y es un Sistema que nos brinda Acceso al software Y también a distintas Versiones de cada software Ya que tenemos Muchos software compilados Y muchas versiones Y ahí van aumentando En la medida Que los usuarios Van queriendo Nuevas versiones Este sistema Nos permite Cargar un software Nos permite Buscar un software Y tiene Bastante buena Interversión con SLAM Que es el motivo Por el cual Lo estamos ocupando La sintaxis Es súper simple ML Más Algún comando Dentro de ML Que están acá abajo Puede ser ML PURS APAE SPIDER Software version Shop software version Y el software En específico Entonces Si yo quisiera Buscar algún software Ocuparía ML SPIDER ML SPIDER Y el nombre Del software Que quiero buscar Para ver si está Nuestra Infraestructura Si quisiera Después de ocuparlo Ya que mi script Es Batch Puedo ocupar Distintos software En un mismo script Puedo hacer un ML PURS Más adelante En el script Para limpiar Todo lo que hay Y vuelvo a cargar Un ML Y el software Que quiero ocupar Ya así que Es súper útil Permite ir limpiando Módulos Cargando Y a la vez que cargas También un módulo Te carga todo el entorno Que corresponde Entonces Es súper ordenado Y no pasa Lo que a muchos Que hemos tratado De instalar cosas En nuestros computadores En algún minuto De la vida Hemos dejado Todo desordenado Y después No me ocurre algo Porque actualiza Una versión De algún software Específico O alguna librería Y genera problemas Acá se mantienen Los entornos limpios Esa es la idea De ello Actualmente Tenemos más de mil Módulos disponibles Y optimizados También para que puedan Correr en esta Infraestructura Así que Hay hartos software Disponibles Si yo quisiera ver Qué módulos Tengo cargados En mi sesión Con el comando ML Solito Me va a mostrar Lo que está cargado En el caso Ustedes que ingresan Recién a la cuenta Y no han cargado nada Probablemente no les va a aparecer Nada acá Pero Una vez que hayan cargado Módulos Escribamos ML Y nos va a mostrar Qué Tenemos cargado En el entorno Si quisiéramos Buscar algo El comando ML Spyder Es bastante útil ML Spyder Seguido de En este caso Python La primera vez Con mayúscula ML Spyder Python Y nos va a mostrar Algo como lo que se ve Acá a continuación Va a haber un Python 273 2715 2718 Ver Etcétera Todos los Python Que están disponibles Si alguno de estos Python Es el de mi interés Posteriormente a ello Yo hago un ML Espacio El nombre del software Que quiero cargar Entonces Es súper sencillo ML Spyder El nombre del software Lo identifico Y luego ML Y el nombre del software Y lo cargo Y al descargarlo Aquí nos va a decir Todos los módulos Que cargó Intínsecamente O sea No solamente cargó Python Sino que cargó Varias cositas más Alguna librería Sql Tcl Enforcers Etcétera Cetalip Pesip Etcétera Entonces Ya como para poder empezar A darle una Una mirada más Más fácil Voy a dejar de compartir Pantalla Para que Espero que haya alguna Persona que se ofrezca Para que podamos Revisar el siguiente ejercicio El ejercicio 3 Que hace Referencia a estos Módulos Alguien que quiera Ofrecerse Para que podamos Continuar con este Curso No voy a empezar A preguntar Uno por uno Si es que hay alguien O quizá alguien De los que ya Hay alguien Levantó el micrófono Bueno pues Si yo Perfecto Virtual Muchas muchas Gracias Comparte pantalla Y lo vamos viendo Al tiro Ya vale ¿Ya se está compartiendo? Sí Ya Super Revisemos este ejercicio El ejercicio Número 3 Veamos Que contiene El ejercicio 3.sh Hagámoslo Un BIM O un NANO O un O un CAT Depende Es ejercicio 3.sh Veamos La ruta Ah No Estoy en la ruta Porque Se me salió La sesión Ya Para eso Era CD Curso A ver Voy a volver Voy a hacer Voy a hacer un LS Y veamos En qué parte Está Ah ya Ahí Entonces CD Espacio Iniciación Usuario Ejercicios Acuérdate con la tecla Tab Puedes autocompletar Lo que Haces La tecla Es Esa es flechita Para atrás Y flechita Para adelante Que está arriba Del blog Mayús Ah no No me completa Escribe una S Falta una S En usuarios Ah perdón Iniciación No CD Iniciación Usuarios A ver Ejercicios A ver A ver Tab Y ahí Ahí ingresaste A la caspera Ahí sí Sí Ahora Hagámosle un Cut Al ejercicio 3 Punto SH Ya acá está el código Que vamos a ejecutar Ya como pueden ver acá Parte con un eco Dice Probemos qué versión de Python Podemos usar Otro eco dice Actualmente puedo usar Y ejecuta el comando Which Python Y nos va a mostrar Qué versión de Python es Cuya versión es Python menos Menos Person Si tú ejecutas Acá en tu Terminal Le escribes Which Python Como está arriba W H I CH Doble H No Doble H Y CH Which Python Es la S con minúscula Python con minúscula Enter Y te dice que hay un Python Que está en user Beam Python Que es el Python De sistema Ya que en este momento Nosotros no hemos cargado Ningún Python Adicional Ah ya Y si escribes Python menos menos versión Como está arriba Python menos menos versión Ah esto Sí Se dice que la versión Que está actualmente De sistema Que está en user Beam Python Es la 3.9.18 Ya Entonces Este script Lo que hace primero que todo Es ver En tu cuenta de usuario En tu sesión Que está ahora Va a hacer ese comando Luego Va a cargar un Va a limpiar el entorno Y va a cargar el Intel 2019 Y va a cargar un Python 3.8.2 Que está disponible En esa versión Es decir Si tú haces un ML Spy Del Python Te va a parecer Que esta versión Está disponible En nuestro Este Python Se va con mayúscula La primera P Ya Y te muestra Las versiones Que están disponibles De Python Para poder ocupar Perfecto Ya Seguimos un poquitito Para ver Lo que había Lo que hacía El script Entonces acá Va a cargar Esta versión De Python Y va a hacer Lo mismo Va a preguntar Que Python Estoy ocupando Y que versión En la que está Disponible Finalmente Este mismo script Va a ejecutar Un código Sbatch Va a mandar Una tarea En colar Ya Y esta tarea Se va a ejecutar Y lo que deberíamos Obtener acá No sé si Que deberíamos Obtener si ejecutó Sbatch Sobre Sobre ejercicio 3.0 Deberíamos ver Que tiene ese archivo Veamos el archivo 17.0 ¿Qué vemos? Perdón Hagámosle un cat Al ejercicio 3.0 Ah ya Y acá tenemos Un script Batch Como los que vimos Anteriormente Donde asignó Una tarea Que se va a llamar La conversión Va a ocupar La partición Main Va a ejecutar Un archivo De log Para poder ver Ahí lo que queda Va a hacer Un purge Va a cargar Un módulo Va a cargar Un python Y ahora Va a ver Que versión Cargó En ese En ese Nodo En particular Entonces Ejecutemos El ejercicio 3.sh SH Espacio Ejercicio 3.sh Ya Entonces analicemos La salida De este Ejecución Hizo lo que hicimos Al principio Dijo Which python Y dijo El único python Que está disponible Está en User Bin Python Un poquito más abajo Baja 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 Ahí Ahí ejecutamos Ya Entonces el python Que actualmente Puedo usar User bin python Y la versión La 3.918 Después En el mismo script Como podemos ver Cargó Un ml python 3.12 Y ahora dice Actualmente Puedo utilizar Hizo otro Which python Y ahora Hay un python Que está en otra ruta Home Elmod Software Python 3.8 Intel 2019 Bin Python Y la versión 3.8.2 Ahí ya Utilizamos Una Cargamos Un módulo Y como Te puedes dar cuenta Ya te muestra otra ruta Donde está ese módulo Y de que lo va a ocupar Y a partir de ahora Cuando tú dices Which python Lo detecta automáticamente Como el módulo De python Que va a ocupar No obstante Después dijimos ¿Sabes qué? Ejecutemos la tarea Hagámoslo con el Skidest batch Y pidió Recursos Con Eh Pidió recursos Y Lo ejecutó La partición main Y Generó un archivo No sé si recuerdan Es que era un archivo De salida Si hacemos un ls Acá en el directorio Eh Y lo generó En A ver Puedo subir un poquitito Para ver Donde lo Donde mandó Ese Ese archivo De En el código Main Menos p En logs En la carpeta logs Tiene un python Versión Hacemos un Nos vamos a la carpeta logs 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 Eh Cd espacio logs Ah verdad Hacemos un ls Y ahí Debe estar el python Versión que ejecutamos Es el Terminaron 19 Si Podemos hacer un Cat So des Archivo Un nano Dependiendo Como lo queramos Visualizar Y si te fijas Ahí cargó otra versión De Python Que dice La 3 10 4 No sé si Les queda claro Lo que estamos Haciendo O La finalidad Del ejercicio Que en realidad Es cargar Poder ver Cómo se cargan Los módulos Si A mi si Perfecto Si alguien Tiene alguna duda Es el momento Para 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 poder Realizarla Yo Yo no entendí Me entendí Me perdí De hecho Así como Quedé En Abrir El Cat Ejercicio 3 Job Y de ahí Lo íbamos a ejecutar Pero Ahí Estaba siguiendo La línea Y me perdí ¿Dónde lo ejecutaste? En el ejercicio 3.sh ¿SH? A ver Ejercicio 3.sh Acá mira Aquí Acá en la En la pantalla Llegando Hasta el final Dice Sbatch Ejercicio 3.j Sbatch Ejercicio 3.j Lo ejecutó El mismo script Ejecutaba un puro script Y ese script Adentro Ejecutó Una tarea Sbatch Ya A ver Mira Súper importante esto Si te fijas Por ejemplo Acá Tú tienes un script En específico Y te podría servir Quizá De lo que tú Desarrollas Más adelante O ejecutas Un script principal El cual Dentro de ese script Ejecutas Otros scripts Y ese script principal Que puede ser Script de control Quizá En la primera etapa Va Descargar datos En la segunda etapa Les va a hacer Algún Preproceso Probablemente Lo hacen Los que descargan El módulo necesario Del software Que quieres Para preprocesarlo Y después Quizás Una vez que haces eso Ejecutas Un Sbatch Adentro Con el nombre De otro script Y ese sería El ejercicio 3.0 El cual va a pedir Recursos específicos Para eso Un nodo en específico Y va a ejecutar La tarea Y además Larga de acá La importancia A eso Que puedas ver Que tú puedes Cargar módulos Dentro de tu script Ejecutar una tarea Sbatch Y que esa tarea Cargue otros módulos Y puedas seguir Ejecutando la tarea En un paso posterior En el curso De la próxima semana Vamos a ver En más detalle Eso porque Aprovechando Ser un spoiler No sé Yo sé que a muchos No les gustan Los spoilers Conozco A unas personas En particular Que no les gusta Pero El tema es que Vamos a ver Un poco De las tareas Con dependencia Y cómo poder hacer Una especie De Como La seguidía De los carros De un tren Que vamos a ir Pediendo que vayan Ejecutando tareas Dependiendo de los estados Que terminen Las anteriores Si una tarea falló Ejecutate otro script Y así sustantivamente Entonces la idea es Poder ir haciendo Este tipo De modificaciones Y sacarle Un poco más De potencial Que en el momento Que yo siempre digo Que pueden preguntar Las clases Para poder empezar A darle idea A lo que les toca hacer O sea Este pequeño empujoncito Quizás puede servir Para abrir la mente Y poder Hacer las simulaciones Que necesiten De buena manera Así que Lo que vimos ahora Fue Cómo cargar un módulo Vimos que Una vez que El módulo se cargó Cambió la versión De donde estaba Yendo a buscar el Python Cargamos un Python Distinto Y después ejecutamos Otro script Dentro Que cargó Otro módulo Y lo fue a correr A un nodo Distinto Porque también Es el otro O sea Puede que Corra las cosas En algún nodo Con Intel Y después Corra en otras cosas En un nodo Con AMD Porque tiene un software Que te corre mejor En el otro lado O está compilado Y podríamos hacer Esa diferencia Dentro de nuestro script Una pregunta general Si yo La simulación Que estoy corriendo No sé Yo trabajo con R Ya cargo la versión De R Que me sirve Digamos Pero yo estoy utilizando Varias librerías Que no vienen No están instaladas Por defecto En R base Digamos ¿Qué se hace En esos casos? Se pueden instalar En tu sesión de R Ah Y hay que instalarla Sí Hay forma De instalarla Y que queden Como en tu entorno Ah ya Perfecto Es parecido A los Entornos de Python O O de R También se puede instalar Como Pequeño En torno Donde vaya a buscar Tu librería Ahora Hay casos En los cuales También Si tienes más dudas Igual nos escriba Un requerimiento Y te podemos ayudar Con eso Y Y ver la forma Si es que Hay algún módulo específico O alguna versión de R Que lo tenga Pues muchas gracias A mí No me funciona El El archivo Ejercicio 3.job Porque Dice que Solo los usuarios Que pertenecen al grupo Pueden utilizar Estos nodos Ah ya Eso es lo que Habíamos visto En algún minuto Que cuando tú Tienes una Es la partición Es la partición Tú lo estás corriendo En una partición Tú estás con tu cuenta Personal Sí Y lo estás corriendo En la partición Labs Que es una partición Que no está Disponible Para todo el público Entonces El ejercicio 3.yo En ese Archivo Tú deberías Editarlo Y cambiar El nombre De la partición ¿Alexandra? Sí ¿En qué Con qué usuario Estás trabajando? Ah Obaí ¿Cómo? ¿Compeaste esta carpeta? No te escucho Bien Disculpe Ah La carpeta No Estaba mirando La carpeta Sí Cristóbal Está en un Directorio Está en la En logs Ah Estoy en logs Por eso No te abrí El archivo Ya ¿Para salir de logs ¿Cómo era? Cd Espacio Punto Punto Yo Entré Ahora A Ejercicio 3.yo Y ejercicio 3.sh Y no encuentro Dónde cambiar La partición Acá Ahí está Menos p Mine Tú estás ejecutando El ejercicio 3 ¿Cierto? Sí Ay No lo vi Perdón Ya Entonces Donde dice Labs Le pongo General Claro Claro Ya Como está en azul Como que Mi vista Lo pasó De largo Y solo Fui a la Sí Recuerden que siempre Los recursos Están en la primera Después del BIM Batch Ahí están los recursos Que Vamos a pedir Al Al Cluster Ya Ya Bacán Gracias Perfecto Ahora sigo Compartiendo yo Y al ejercicio Vale Yo creo que Se puedo explicar bien Como les digo Igual cualquier duda Vayan preguntando Nomás La idea es que Vayan quedando Todos claros Y a veces Y lo digo en lo personal Uno piensa que la pregunta No es tan importante Pero le abre la posibilidad A muchos De De avanzar Ya Vamos a partir Ahora viendo un poco Ya el monitoreo de tarea Ya están todos Sumamente secos Ya para poder lanzar tarea Y cancelar tarea Así que Estamos ya Sumamente bien Y ahora Hay un problema O sea Vamos a lanzar una tarea Pero La idea es que Estemos ejecutando bien la tarea O sea Estemos ocupando bien los recursos Entonces Siempre hay que pedir La cantidad de recursos Suficientes Para un correcto funcionamiento Y Y esto es súper importante Una asignación adecuada Te beneficia A ti Y al resto de los usuarios Porque si yo estoy pidiendo Por ejemplo En un nodo en particular Que tiene 256 CPU Pongamos que tengo Una cuota de usuarios Que me permite ocupar Una cantidad Y estoy pidiendo 10 CPUs De esa partición Pero me estoy pidiendo Toda la memoria RAM Que tiene la partición Significa que Las 246 CPUs Que están ahí No las va a poder ocupar nadie Porque ese servidor Ya no tiene más memoria RAM Para asignarla a nadie Y probablemente Yo de toda la RAM Que pedí Estoy ocupando un 1% Es decir Le estoy quitando la posibilidad A mucha gente De que pueda ocupar el recurso Entonces Me beneficia a mí Porque voy a estar pidiendo Bien los recursos Voy a estar ocupando Los recursos que corresponden Voy a estar gastando De mi cuota De recursos Que tengo disponible Según mi Tipo de Asignación de usuario Voy a estar gastando Lo que necesito No más de lo que necesito Y a la vez Si yo fuera El otro lado Fue la otra persona Quiero ocupar Necesito Porque me imagino Que todos ustedes Las simulaciones Que tienen que lanzar Las necesitan Para antes de ayer Tener resultados No voy a poder ocupar El recurso Porque no voy a tener Nodos disponibles Entonces El poder ocupar Los recursos Nos va a beneficiar A todos Va a hacer que Las colas de espera Sean más rápidas Más expeditas Y los recursos Están disponibles ¿Cómo puedo ver El comportamiento De una tarea en particular? Hay un comando Linux Que se llama Htop Ese comando Nos permite ver El detalle De los procesadores Y cuánto porcentaje De procesadores Está ocupando Existe también Nuestra web El dashboard .nlhpc.cl Que también Nos puede mostrar Un estado general Del clúster Es súper bueno Este es un desarrollo Del equipo propio Un desarrollo Hecho en casa De nosotros Y que está Bastante bueno Da mucha información A los usuarios Las tareas Que tengan recursos Asignados de manera No adecuada Podrían fallar O ser cancelados Y cancelados Automáticamente Por otro sistema De detección De subutilización No es que nosotros Queremos matar Las tareas Sino que Las mata el sistema Probablemente tal Una asignación Adecuada A CPU Se puede Puede ser monitoreada Por usted mismo De algo Activo Que deberían Desarrollar Sobre todo Al inicio De sus primeras Simulaciones Ya una vez Que ya sé Cómo se comportan Mis simulaciones Sé cómo Escalan Los recursos Ya Ahí en más Ya más Tendría claro Lo que estoy Ocupando Para poder Ocupar El comando HETOP Y poder ver El porcentaje De utilización Lo que hacemos Es que cuando Lanzamos una tarea En específico Al clúster En el Cuando ejecutamos Comando SQ Nos muestra En qué nodo Se está ejecutando La tarea O en qué nodos Dependiendo de la tarea Para poder ver Bien el uso De eso Nosotros Accedemos A ese nodo En específico Y podemos Hacer el Comando HETOP Y vamos a poder ver Cuántos recursos Estoy ocupando Yo como usuario Para acceder A los nodos Solamente Vamos a poder Acceder A un nodo O a los nodos Donde hayan tareas Que estén ejecutándose De nuestra parte No podemos acceder A cualquier nodo Para poder ver Las tareas Eso es algo Que está limitado Y tiene también La idea De que Nadie se meta A un nodo Que no le corresponde Siempre gustamos Un uso cercano Al 100% Valores ya más bajos De un 80% En un CESP Se consideran Subutilización Y valores más altos Se consideran Sobreutilización Que el otro lado A veces Una tarea mal ejecutada Está ocupando El doble O el triple De los procesos Y eso significa Que podemos Echar a perder Ese nodo Podría sobrecalentar Esa CPU Y podría Quemarse Y vamos a perder Ese nodo A la vez También Sobreutilización Va a generar Más calor En el datacenter Y va a ser un problema Para todos Así que Y también Sobreutilización De recursos Va a dejar No disponible Ese nodo Porque Va a estar trabajando Tanto Que no va a tener Tiempo Para poder Ver los procesos Básicos Del sistema operativo Entonces El ejercicio Número 4 Nos va a dar Una visión Más general Y acá Necesito Un nuevo Voluntario Para poder Comenzar Con este Ejercicio Alguien Oye Mira Desde ya Quería Excusarme Porque Yo estoy Trabajando En un computador Aparte Estoy viendo En un tablet Pero estoy Trabajando En un computador Aparte Con un Ubuntu Antiguo Así que No es posible Compartir la pantalla Dale Andy ¿Cierto? Sí Estoy con el computador Al lado Entonces Es un computador Viejísimo Pero que Funciona bien Para el efecto De conectarme El clúster Dale No hay problema No hay problema Señor Ameya Sí Exacto Sí Alguien más Que Que pueda Ofrecer Compartir la pantalla Este ejercicio Está súper bueno Así que El que se ofrece Se va a ganar Un punto base Para la prueba No le va a servir Harto Porque Aquí van a ver Varias cositas En específico Así que Por favor Cualquiera que se pueda ofrecer Va a aprender Bastante con este ejercicio Yo podría compartir Si me preguntó Genial Franco Muchas gracias Comparte la pantalla Y lo revisamos Una consulta Antes de que comience El ejercicio Sí ¿Sabe que yo entré Hice el H-top Ingresé Me muestra los recursos Pero No me funciona el F-10 Para salir ¿Hay otra forma? ¿Concerte Para salir O la Q De queso Ya Control C Ahí salió Ya Gracias Con control C Dale De nada Ya Entonces El ejercicio Número 4 Vamos a revisar El archivo Que se llama Ejercicio4.yo Perfecto Ya Entonces acá tenemos Los parámetros Primero le damos El nombre Ya Queremos acá En este caso Asignar 5 procesos 5 procesos Tú estás desde la cuenta Students ¿Cierto? No Mi cuenta Desde tu cuenta Ya Entonces Lo vamos a correr La partición General Ya 5 procesos 5 procesos ¿Y qué más? Eso Claro El parámetro C Es el 1 Ya Ahí hay un tiempo Límite De 15 minutos Bueno Y Veamos Sí Veamos Veamos el ejercicio Ya El ejercicio acá Lo que está haciendo Está cargando Una versión de Python De Intel Y está ejecutando Un script Que se llama Simular Consumo CPU PI Y tiene un valor De No se va a ver Bien ahí El De 10 De 10 Perfecto Está simulando El consumo De 10 CPU Eso es lo que hace El ejercicio Ya Ya Entonces ejecutemos Este ejercicio Ya Me lo estoy ejecutando SQ Todavía no Todavía está ahí En pending Sí Todavía está entrando Watch SQ Bien Para los que No conocen El comando Watch Sirve bastante Para esto Para no tener que estar Escribiendo Cada rato SQ SQ Uno hace Watch Espacio Y el comando Que quiere ejecutar Y en este caso Está ejecutando Cada 2 segundos Y ahí Ahí Entro Ya En este caso Entró En ejecución Y entró En Dos nodos Ya Vamos a cancelar Esta tarea Y vamos a dar Un parámetro Para que El cantidad De procesos Se ejecuten En el mismo nodo Para poder Revisar el monitoreo En un puro nodo En específico No se No se En Ntags Terminado Si pero El N1 Está bien Si no lo pones El N1 Perdón El C1 N5 Menos C1 Si no pones Menos C1 Lo va a asumir Automáticamente Ah claro Ya Menos Menos Ntags Tags S Con S Al final No está bien Ah Guión Si Per Guión Nodo Y el signo Igual De tareas Que quiero Por nodo En este caso Serían Las que Que tengo 5 Claro Igual 5 Ya Y guardamos Y ejecutamos De nuevo Ya La modificación Fue básicamente Porque Queremos que Todas las tareas Caigan en un mismo nodo Ya Perfecto Ahora Si se fijan Entró en un puro nodo Anteriormente Marcó un SN Y abrió un corchete Y puso dos nodos distintos Acá está ocupando solamente un nodo Y entró en el SN 044 ¿Cierto? Claro Entonces Sí Eso tiene un Un sentido Mira Ahora Vamos a Ingresar al nodo SN 044 Lo está ejecutando La tarea ¿Es SH ¿Es esto? Sí SN 044 Sí Ya Ya está dentro El nodo Sí Vamos a ver La ejecución de mi tareas Es decir Está Con 10 procesos Pero fíjate Porcentaje de uso De la CPU 50% 50% ¿Qué sucede acá? Acá tenemos un cambio De contexto Porque Si te fijas En el script Al lado derecho Tú estás pidiendo 5 procesadores 5 procesos Claro Y le estás pidiendo A la aplicación Que está ejecutando Que simule El proceso De Simule 10 procesadores Entonces Acá Duplicó La cantidad De lo que tenemos Disponible Si estás ejecutando 10 procesos Están a la mitad Al 50% Porque un procesador Está haciendo la tarea Dos veces Claro Entonces podría Solamente tengo 5 procesadores Solamente tengo 5 procesadores Pero estoy ejecutando 10 instancias Entonces un procesador Tiene que hacer Doble tarea Pues eso está al 50% Entonces Esta tarea está Con una subutilización De recursos ¿Qué podríamos hacer Para que esto no pase? Para poder llegar Al 100% Podría ser Tomar 10 procesos O ¿O Tiene TASPER NO? También 10 Abajo para que Digan un puro NO Claro Perfecto Entonces Cancelemos la tarea Que teníamos en ejecución Y ejecutémosla nuevamente Ya Si te fijas Cuando terminó la tarea Te botó el nodo Que estaba ejecutando Ah verdad Que estaba De ese Eso es automático Del clúster Cuando tú ejecutas Una tarea En uno en particular Algo que termina De ese o no Te mata la sesión ¿Entró en ese buceo o no? Está Ahí sí Entró Ah perfecto Sí Ya Entonces ahora El mismo ejercicio ¿En este caso ¿En qué nodo cayó? Ah Estamos en el SNS-016 Ya Y ingresamos ¿Es cierto? ¿SSH? Sí Ahí estoy Ok Ahora si hacemos un asiento Ahora vemos que están Los diez procesos Utilizando el cien por ciento De la CPU Cercano al cien por ciento Entonces El ejercicio es Cuando ustedes Lancen una simulación Al clúster Que está ocupando Un nodo O dos nodos Dependiendo de los recursos Que van a pedir Y eso también Para el próximo curso Si la tarea es OpenMP O MPI O híbrida Que Como Como pequeño Spoiler OpenMP Es cuando Yo ocupo A lo más Un nodo completo Y MPI Es cuando yo ocupo Más de un nodo Es decir Mi tarea Escala tan bien Que Que ocupo Tres nodos Completos Con 44 CPU 128 32 Perdón CPU O un puro nodo Ahí vemos Dependiendo de la tarea Vamos ingresando A los nodos Y hacemos un H-top Y podemos Revisar Si que mi tarea Está ocupando bien Los recursos En este caso Estamos Por acá Se creen que yo Asigno un proceso Estoy ocupando 100% ¿Cierto? Claro En este caso Las 10 CPU Que están acá Están al 100% Deberíamos siempre Tratar de Buscar Hay aplicaciones Que obviamente Van a variar El uso de la RAM También va a variar Y van a haber casos Particulares Y le aviso al tío O sea En algún minuto Quizá el uso De la memoria RAM Va a ser Especial En una aplicación Y en otra La memoria RAM La persona Está a pedir 20 GB Y en algún minuto La aplicación Va a estar una hora Si no ocupan nada De RAM Porque está Ocupando otros recursos Y tiene un comportamiento Atípico Como también la CPU Hay valles En los cuales Está ocupando toda la CPU Y de repente No ocupa nada Ocupa una Y de repente Van a ser casos específicos Los cuales Van a tener comportamientos Totalmente distintos Y eso ya requiere Que nos envíen un correo Podamos analizar en conjunto Y ver si Si amerita pasarla A una especie de Lista blanca Para que la tarea No sea cancelada Por nuestro sistema Automático El terminito De RAM Colera No recuerdo eso En el La memoria RAM La forma más fácil Es poder monitorearla A través del gráfico Que te lleva Cuando envía una tarea Cuando tú pones Tu correo electrónico Ya Cuando envía una tarea Te va a llegar un correo A tu cuenta A tu casilla de correo Y al final del correo Te aparece un enlace Donde tú puedes ver El monitoreo de la tarea En nuestra Ese monitoreo Es fenomenal Y te muestra un gráfico Y te muestra Todo el desarrollo de la tarea Ese gráfico se actualiza Cada cinco minutos Más o menos Y te muestra Todo el desarrollo de la tarea Y te muestra Los recursos Que va ocupando Y queda súper bien Exacto El máximo que tenemos Disponible Como Por Para ocupar de RAM Pues Así como el proceso Ahora es que tenemos Disponible ¿Cuál es el máximo de RAM? Perdón Me perdon Tengo la pregunta Ah ¿Cuál es el máximo de RAM Disponible por Así como hay Yo tengo que al final Como un 88 CPU Máximo Entonces hay un máximo De RAM Por simulación Que yo tenga Disponible Sí Hay un máximo Que es el máximo Que te puede dar El nodo El máximo De la memoria Que tiene El máximo El nodo Ya Claro Y eso va a depender Mira más adelante Vamos a hacer un último ejercicio Donde vamos a ingresar A nuestro generador de scripts Tenemos un desarrollo También del laboratorio Y ahí tú puedes jugar Un poco Con la memoria Ver cuánto es lo que puedes pedir Y te va a decir Si pides mucha Tu tarea no va a entrar Te la va a cancelar automáticamente Si tú pides más RAM De la que hay Como también si pides más Por ejemplo La partición general Estás pidiendo Un N 45 Y N Tasker No 45 Te va a decir que No existe esa configuración No va a entrar la tarea nunca No va a llegar a ser lanzada Porque solamente hay 44 SPUs por nodo Ok Bien Y Eso sería en este ejercicio ¿Me podrías mostrar El código que ejecutaste? ¿El que está aquí a la derecha? ¿El que está compartiendo? No El ejercicio Sí O sea El ejercicio 4 Lo ejecutaron con Con S-Batch O con S-S-H S-Batch S-Batch Sí Que no No me parece Como que se está ejecutando ¿Tú estás con la cuenta Labs? ¿Estás con la cuenta de estudiantes? Sí S-Q Espacio menos A Esa es que se oculta Es S-Q Pero si pongo H-TOP Me debería parecer Que estoy ocupando Es que me parece que estoy ejecutando Tres 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 tareas Pero Pero no me aparece En el H-TOP Como Se ve acá Lo que pasa es que Tú haces S-Q Menos A Y te va a aparecer un detalle Por ejemplo acá En la pantalla izquierda De De nuestro compañero Dice En alguna de las tareas Dice que se está ejecutando En el nodo No sé S-N-0-44 En el node list Aparece en qué nodo Está la tarea en ejecución Sí Sí Entonces tú haces S-C-H Espacio Y ese nodo Por ejemplo en el caso Le era el S-N-0-44 En el que debe ser un C-N-algo No sé cuáles son los que están En ejecución En este momento S-N-0-8 A ver No me dice nada Ay pero ingresarte al nodo Ahora te dice S-N-0-0-8 Ya no dice Claro Sí Claro tú ya ingresaste al nodo Donde se está ejecutando la tarea Y si ahora Ah Y ahora dice Chetopia parece Sí Ah ya Sí Pero me había perdido en esa parte No no Está bien Si el ejercicio es el siguiente O sea tú Tú lanzas una tarea Estás en Leftraru Siempre que te conectas Estás en Leftraru Tú lanzas una tarea Y la tarea No se va a ejecutar En Leftraru Porque esos nodos son Para ingresos de usuario Algunas pruebas pequeñas Se va a ejecutar En algún nodo De los que están disponibles En nuestras particiones En el caso tuyo Tú elegiste la partición Labs Para que se ejecutara Cuando tú lanzas la tarea Con un S-Batch Se va a ejecutar En la partición Labs Y si tú haces un S-Q Te va a mostrar Que está en un nodo En específico De esa partición Del CN-01 CN-02 CN-03 Hasta la cantidad De nodos que hay Y una vez que tú Ves que tu tarea Está ejecutándose En uno de esos nodos En particular Tú te metes Con un SSH Ingresas a ese nodo Y ahí puedes ver Qué es lo que está pasando Con tu tarea En ese nodo en particular Y ahí tú ocupas El H-TOP Y eso puede caer En cualquier nodo O sea, si Lo ejecutas En la partición Main Va a caer En un nodo MN Va a ingresar ese nodo Va a hacer un H-TOP Y va a ver Cómo está ocupando Los recursos Entonces Lo importante es saber De que la tarea No se ejecuta Directamente Donde tú estás Con la terminal Cuando venís De esa sesión Que solamente Es una pasarela Para pedir recursos A otros nodos A otros servidores Entiendo Ya Que bueno La idea es que Entiendan Y si alguien Tiene alguna duda Con el funcionamiento La idea es que Lo vayamos aclarando Al tiro Porque Ya la próxima semana Espero que estén En el curso avanzado Y ya Y ahí vamos A empezar A hackear la matriz Así Vamos a hacer de todo Así que Y si quiero volver A Lestraru 2 Pongo SSH Lestraru No Exit Exit Puede salir del nodo Así solo No Así Y debería decir Nuevamente Student Algo Arroba Lestraru Que puede ser Lestraru 1 O Lestraru 2 Que eso Es aleatorio Cuando tú te conectas Al clúster Ajá Y me salí De Lestraru Ya 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 Pero entendí Entendí Bacán Ya perfecto Gracias No No es porque Ya Entonces Ahora voy a compartir yo Para que Yo tengo una consulta Ya Estábamos En el nodo Si No entendí muy bien Lo que pasó en el ejercicio Porque había que alcanzar eso del 100% Claro Lo que se hizo fue cambiar la cantidad de trabajo por nodo Para ir viendo ese cambio de porcentaje Claro Claro Lo que pasa que En el Acá en el S-Batch Veamos acá Acá en el parámetro S-Batch Nosotros teníamos una cantidad N Que era 5 ¿Cierto? Y nuestra aplicación que estaba abajo Pongamos que acá yo ejecutaba mi programa Y dentro de los parámetros Le daba un 10 Es decir Estaba simulando Como que estaban Ejecutando 10 procesadores Pero yo Al clúster Le pedí solamente 5 procesadores Entonces Con esos 5 procesadores El clúster trató De ejecutar el programa Y simular que estaba ocupando 10 Por ende Estaba Un procesador estaba haciendo doble tarea En ese caso coincide Que era el doble Si le hubiera puesto Acá Con un N5 Y el parámetro Del simular Consumo Hubiera sido 15 Y yo hubiera ido a un H-TOP Hubiera visto 15 procesos Levantados dentro del H-TOP Y cada proceso Habría estado Un 33% Más o menos cercano Es decir Un procesador Estaba haciendo la tarea Estaba ejecutando 3 procesos Cuando la idea es que Un procesador Corra un proceso Al 100% Eso es más óptimo Que tener un procesador Que esté alternando Sus tareas A cada rato Para poder darle requerimiento Para poder darle requerimiento A 3 procesos distintos Entonces Lo que se hizo fue Aumentar este valor N Que coincida Con la cantidad De hilos Que yo estaba levantando De ejecución Para que sea la misma cantidad Y así pueda ejecutar Un puro procesador A un proceso Y llegar al 100% Podríamos haber aumentado Este número O haber disminuido El de abajo De la simulación Siempre la idea Yo creo que Para uno Es ocupar La mayor cantidad De procesadores Que pueda Y todo al 100% Para que la tarea Sea lo más rápido posible Y entonces Ese número Que en nuestro caso Era 10 ¿Por qué venía Por defecto ese 10? O si era la tarea Venía de manera Antojadiza Puesto como 10 Que era para Pero eso Nosotros lo podemos Ir cambiando Dependiendo Claro O sea Ojo Ese es un script Que tenemos De ejemplo En el cual Nosotros le asignamos Ese valor Pero en la vida real Ustedes van a correr Otro tipo de De script Ese script Se hizo de manera Antojadiza Para poder forzar Este ejemplo Y poder Tomar este tema De que La cantidad De proceso Hacer un htop O sea Ingresar al nodo Donde si te gusta Hacer un htop Y poder ver Toda la información Hola Ya perfecto Muchas gracias Vale no de nada Pero eso Como le digo Recuerden que La mejor forma De ver si nuestra Aplicación está escalando Bien O está realmente La estoy lanzando bien Que lo vamos a ver En el próximo curso Si la estoy lanzando bien O estoy ocupando bien El paradigma De lo que tengo Es ver que levanté Los procesos que corresponden La cantidad De ese post Que estoy pidiendo Y que todas Estén al 100% O lo más cercano Al 100% Si no lo hace O estoy pidiendo 10 procesadores Y veo que solamente Hay 2 trabajando Es porque la aplicación La estoy lanzando mal O realmente Está No ejecuta bien En paralelo Y hay un problema De la aplicación Eso lo vamos a ir viendo En la medida De que vayan sucediendo Situaciones Ustedes vayan lanzando Tareas Vayan revisando El porcentaje De utilización Y vayan viendo Que es lo que puede pasar Ahora por ejemplo En el monitoreo de tarea Ya vimos acá El ejercicio 4 Donde vimos que Estábamos haciendo Un cambio de contexto Y habíamos pedido Una cantidad Menor de CPUs Que de procesos Que mi aplicación Levantaba Ya lo subsanamos Vimos que el porcentaje De utilización Estaba bajo Lo mejoramos Y estamos bien Ahora la memoria Como yo le expliqué En algún minuto La memoria RAM Hay una cantidad De memoria Por defecto Que nosotros asignamos En este caso Por defecto Nuestro clúster Asume que todos Pidieron 1000 megas Por CPU Pero puede pasar El caso es que Mi tarea Se quiere decir memoria Y va a fallar ¿Por qué? Porque yo pedí No pedí nada O pedí 1000 megas De memoria Y la tarea Ocupaba 2000 megas Es lo que necesita Para ejecutarse ¿Qué es lo que va a pasar? Y acá Es lo mismo O sea Yo a Slam le digo ¿Sabes que yo quiero Esta cantidad de CPU Y esta cantidad de memoria? Y Slam me la va a asignar Mi tarea va a ejecutar Pero si mi tarea Ocupa más CPU O necesita más memoria A Slam le va a dar lo mismo Él dice Yo te di 1000 megas De memoria Pedí esta cantidad de CPU Y si la tarea falla Falló Y se va a fallar Y va a aparecer un error Más parecido A lo que hay acá Exit Job Memory Limit O Out of Memory O OOM Que es lo mismo Que Out of Memory Podría aparecer Cualquiera de estos mensajes En nuestro log de salida Así que si la partición Donde vamos a juntar No tiene suficiente RAM En el caso De que quiera correr Una simulación Que necesita mucha más RAM En el caso de general Para los nodos Intel Puedo ocupar Largeman Que está destinada Para correr simulaciones Que requieren más RAM De la que Tiene más RAM Que el lado anterior Esta situación Es fácil de solucionar Por parte del usuario Y acá Este El último ejercicio Más o menos que nos va quedando No sé si alguien Quiere compartir Es cortito Pero súper Ilustrativo Así que A ver Sería Si alguien pudiera compartir Para que veamos Este ejercicio en particular Donde vamos a forzar Un error de memoria Por favor No se peleen Vayan de uno Pues hay una consulta De Gerardo Por el tema De la marcha blanca Que me pregunta Y para evitar Que mi tarea No se detenga Por su utilización ¿Cómo se asigna? Para poder asignar Una lista blanca La verdad Las cosas Es que Tienes que mandar Un correo A nuestra casilla Soporte Y solicitar Decir Sabes que El job ID Tanto tanto De mi tarea Que acabo de lanzar Necesito Pasarlo a lista blanca Eso Eso Se va viendo Caso a caso Generalmente El primer correo De ese estilo Cuando la persona Se le cae La tarea por memoria Le asignó más memoria Se le volvió a caer Generalmente En ese caso Mándanos un correo Y le vamos a asignar Pide más memoria Harta Y pasemos a lista blanca Para analizar Ese caso en particular Y después En próximas simulaciones Le da el recurso Que corresponde Pero es A través de un correo Donde tienes que indicarnos El job ID Para el ejercicio Que nos queda Me falta algún voluntario Yo puedo compartir pantalla Por favor Ahí yo ya No estoy compartiendo Comparte nomás Y lo vemos Rapidito ¿Se ve a mí como a mí? Sí Se ve súper Súper, súper Ya Entonces ahora Vamos a ver un ejercicio Que se llama Ejercicio 5.yo ¿Hago nano? ¿Hago... Revisemoslo primero Veamos lo que hace ¿Está con cash? Sí Ejercicio Acuérdate con la tecla tab Se va a completar Ya En este caso Estamos bien Tú estás con la cuenta student Así que vamos a ocupar La partición labs Este ejercicio Es súper cortito Mira Si te fijas Está pidiendo Un N1 Un proceso Le está asignando Un tiempo límite De 15 minutos Y Está Haciendo un menos MEN Por CPU Igual 1024 Todo lo que pase Todo el registro De log Va a quedar En el archivo En la carpeta Logs Ejercicio 5 Guión bajo El job ID Que lo va a asignar Con ese porcentaje Cora Punto auto Y en este caso Si te fijas Vamos a simular Un consumo Por sobre lo normal Arriba estamos Diciéndole a SLAM Que no dé 1024 MB Pero abajo En el simular consumo De RAM Estamos pidiendo Que se mueve El consumo De 2000 MB De memoria RAM Ya Eso significa Que Nuestra tarea Debería fallar Si lo puede ejecutar Ese batch Ejercicio 5 Punto yo Perfecto Ahí está Nuestro job ID Si hacemos Un SQ Menos A Ahí está Más escrito SQ V Eso Menos A Sí Ahí sí Ya La tarea Entró Pero murió al tiro Nos cansamos A ver Qué pasó con ella Pero sí Teníamos un archivo De log Entonces Tú ejecutaste Una tarea Y Quedó quizás En algún minuto Quedó en la cola De tarea No entró al tiro Pasó un tiempo Tú cerraste tu computador Te fuiste Al otro día Te conectaste Buscaste tus tareas Así que están en ejecución Y ves que no está Pero teníamos un archivo Log O sea No sirve para ver Qué pasó Entonces Vamos a ver La carpeta De logs Y ahí Podemos ver Un cat A ese archivo Ahí El cat Al ejercicio 5 ¿Cierto? Sí Ahí Dijimos a Cacho Que nos muestre El ejercicio Ya Y acá Si te fijas El log Nos muestra Información bien detallada Este ejercicio Va a simular Memoria RAM Y está ejecutando Unos comandos Estrés Y de repente Acá abajo Dice Slum Step Error Detect Uno Oom Kill Event Some of the Step tasks Have been Oom Kill Es decir Esta tarea Murió por memoria Este va a ser Un error Que les puede pasar Mucho Y es fácil De solucionar Por parte del usuario Que significa Que Pedimos Menos memoria Que la que necesitaba Nuestra Simulación Entonces ¿Volvamos nuevamente Al ejercicio? Las cosas de Zoom Me tapan Lo que escribo Vamos a editarlo Vamos a editar El ejercicio Con un nano O BIM Dependiendo de Y acá ¿Qué deberíamos hacer Para que esta tarea No falle? Aumentar acá ¿Cierto? Pongámosle 2500 No va a haber una Porque si queda muy justo Si pedimos 2000 Y está ocupando 2000 Probablemente por uso De sistema operativo Memoria Lo que sea El proceso Igual va a quedar corto 2500 Ya Pasadito No habría problema Y ahora sí Podemos guardar Y ejecutar nuevamente Y nuestra tarea Ya no debería Fallar Ahora con un SQ-A Vemos que la tarea Está corriendo Y ahí estaríamos Si quiere ingresar Al nodo SSH SN001 Puedes hacer un HTOG Y puedes ver como Está ejecutando Tu tarea Y que Y qué tal los recursos Acá como ves Está ejecutando El comando Está corriendo La simulación Y Estamos Sin ningún Mayor problema Ahí está corriendo La tarea La CPU Está acercando al 100% Está comando Una buena CPU Y vamos Bastante Bastante Bien con esta simulación Y fija arriba Hay unos parámetros Que dice Load Average Que está en 16 15 14 Esos son Estados de carga De CPU De uso de CPU En ese nodo En particular Como este CPU Tiene 20 CPU No debería estar Más arriba de 20 Lo hago Si está muy arriba Del 20 Es porque Alguien está Sobreutilizando El poder de cómputo Y el nodo Está con Sobreutilización Ya No sé Pregunta Yo hice lo mismo Lo hice todo igual Pero estoy desde mi cuenta personal Y a mí me sale Como el load Average En 35,33 40 Claro Lo que pasa es que Estás ingresando A un nodo Que no es de la partición LAPS Y probablemente Estás corriendo en general Y general tiene 44 CPU Por nodo Entonces está bien Está bien dentro De los parámetros En el caso tuyo No debería ser mayor A 44 Y si es un nodo De la partición main Que tiene 256 No debería ser superior A 256 O sea Puede que se pase un poco Ya Ya Y Por ejemplo Yo tengo un modelo Que Por lo que entendí Ocupa mucha memoria RAM Eso Yo no sé si eso está Es lo mismo que El porcentaje que ocupo En la CPU O no Lo igual es que tú Asignas memoria por CPU Es una forma de asignar Para una tarea Memoria por CPU Ya Y dependiendo De la memoria por CPU Va a ser la cantidad De memoria RAM Total que estás pidiendo Claro Entonces si Yo estoy pidiendo 10 CPU Y estoy pidiendo 2000 por CPU Serían 20.000 Serían 20 GB 20 GB en total Que estés pidiendo Para esa aplicación Ahí uno Uno va afinando Los detalles En la medida que va Aumentando la cantidad De CPU Y va a ejecutar La tarea Ok Como digo Hay un No sé si alguien Ha puesto su correo En alguna de estas simulaciones Que le aparezca El correo que le llega Con el mensaje De la simulación Ahí te explica Si es que hay Nuestro sistema También detecta Si hay alguna tarea Que estaba lanzada De mala manera Te puede dar Te puede dar una recomendación Es decir Si estás utilizando CPU Te dice Sabes que Te ofrezco Este script Mejorado Es Para lanzar la tarea También hay Es súper bueno Hagan la prueba Pongan su correo Las cuentas De estudiantes Que están Van a estar disponibles Hasta el domingo Así que pueden Ahí jugar Jugar y jugar Con las cuentas Lanzar simulaciones Probar algo Cargar módulos Buscar algún módulo En particular Que quieran ver Y ahí hay hasta Información Así que Vayan probando eso Ahora Voy a compartir yo Ya con este ejercicio Y acá terminamos Gracias Vale, gracias ¿Sube hoy mismo La grabación? Espero subirla hoy Si no, mañana Ok, gracias Hacerle un editar Y subir Y ahí demora un poquitito Ya, gracias Ya No hay un problema Entonces ya Ya sabemos Asignar memoria Lanzar tarea Ya solamente Nos queda Ver algunos detallitos De nuestro dashboard Algunas consultas En particular Acá que puedan salir Y el resto ya Es empezar A ocupar el clúster Entonces Tenemos un dashboard Una aplicación web Que nos va a dar Un panorama Del clúster Esto es súper útil Como Por ejemplo Nos va a mostrar El uso general De las particiones Por particiones El estado de los nodos Sextar en ejecución Y en espera También nos va a mostrar Información Es práctico Para el que quiera De repente No meterse a la consola Y no hacer nada Puede ver aquí Nuestra página web Rápidamente Cómo va el uso El clúster Nos da información De los próximos eventos Cursos de usuarios Cursos de usuarios Para usuarios Si El ideal Es que se estén viendo Nuestra página De eventos Del HPC Ahí van a tener Información Si Ahí Se han dado Varios cursos A veces De usuarios Para usuarios Sobre el uso De algún software Específico Se han dado Cursos de Word Cursos Varios cursos Que se dictan A veces De usuarios Para usuarios Para acceder Al dashboard HTTP Dos puntos Barra barra Dashboard NLHPC Y van a ver Varias cositas Como lo que ven acá Primero un panel De nodos Donde nos va a agrupar Los nodos Acá Por ejemplo Si pinchas todos Te va a mostrar Todas las particiones Pero puedes ir pinchando En distintas particiones Para ver Cómo está el estado Hay un gráfico acá De calor O de consumo El cual nos muestra Que mientras más verde Este número Significa que está más Ocupado ese nodo En particular Entonces Es bastante bueno Poder ver este gráfico Y acá nosotros podemos ver Si está bien utilizado Si aparecen amarillos Que están más tensión En los que son Drain O draining Como le habíamos mencionado Anteriormente Este como Celestito Es Que está Ido Disponible Y no disponible En negro Ya eso significa Que ese Ese nodo O ese servidor Está apagado Por algún problema Acá pueden seleccionar Si quieren ver El uso de la CPU Es GPU Y el uso de la memoria RAM Como van estos nodos En específico El estado de las particiones Es lo mismo que ustedes Pueden ver con el comando SQ Lo pueden ver también Acá en el dashboard Le van a mostrar Las tareas que están en ejecución Tienen espera Y los nodos en libre Entonces esto Igual da una panorámica Bastante buena Para saber Si hay recurso o no Entonces Si yo quiero Coger una partición Con Con nodo Intel Puedo ver O sabes que Mira Hay 17 tareas en espera Están todas las tareas No me quedan nodos disponibles Entonces mejor Si me espero O veo si tengo la opción De correrla en main Con alguna Aplicación La misma aplicación Que esté compilada Para los procesadores AMD Nosotros tenemos Un desafío grande Como en el HPC Y es que antes Todos nuestros Nodos Tenían solamente Procedadores Intel Entonces todo el código Que tenemos O gran parte Del código que hay actualmente Está para Intel Y se han ido liberando A medida de que los usuarios Van pidiendo Compilaciones de software Para que corran Las particiones main Que es la partición Más grande Que tenemos ahora Que tiene Más disponibilidad Entonces en la medida De lo posible Cuando vayan faltando Ustedes nos piden La instalación De un software En particular Para la partición main Esto está tomando Un poco más de tiempo Porque es una tarea No menor Pero créanme Que estamos Todo el equipo Tratando de De que esto Sea lo más rápido posible Disculpa Y solo de curioso ¿Hay alguna razón Económica O técnica Por los de AMD Últimamente? La verdad Es que siempre Hay una combinación De ambas AMD A nivel de Supercomputadores A nivel mundial Está liderando Hoy en día La presencia La solución Propuesta En algún minuto De la licitación Forzó a que Íbamos a tener Mucho mayor poder De cómputos Si no íbamos Con AMD Y se comporta Bastante bien Y como digo El cambio Que hay hoy en día AMD Ya si tú buscas Los grandes Supercomputadores Que hay a nivel mundial Están todos Con infraestructura Con procesadores AMD O sea Un cambio Que se tenía Que hacer Y Que La verdad La cosa Es que nosotros Somos agnósticos A la marca A nosotros No 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 ganamos En tener una marca En específico Nosotros ganamos En lo cual nos da La mayor cantidad De nodos Y la mayor cantidad De CPU Para poder Tener para Disponir para los usuarios Súper Gracias Vale ¿Cómo podemos Obtener ayuda? Primero que todo Está la wiki La wiki Que le mencionamos Wiki.nlhpc.cl En esta wiki Ustedes pueden Buscar Bastantes cosas Información De Toda la información Que se habló En el curso Gran parte De esta Está ahí Hay información Sobre Entornos virtuales De Konda De Python Hay algunos ejemplos De algunos scripts O software En particular Para el tema De uso De GPU También hay Hay información De cómo Correr script Que ocupa En GPU Tanto las particiones Con GPU AMD Como NVIDIA Así que Hay esta información Ahí El generador De script Lo vamos a dar Una pequeña mirada También es súper útil Para poder Generar nuestro Primero script Sbatch Ya si Ninguna de estas Pudo solucionar El problema O en realidad Le quieren Una ayuda Más personalizada Nos pueden contactar Al canal de Soporte O sea Nos escriben un correo A soporte .nlhpc.cl Arroba nlhpc.cl Y nosotros Podemos responder Su consulta Sin ningún problema La wiki Se ve de esta manera Ustedes ingresan A la wiki Y van a ver Una página Muy similar A esta Y acá Van a aparecer Primeros pasos Descripción del sistema Cómo solicitar cuentas Acceso a la infraestructura Acá está lo mismo Que vimos De los accesos SSH Etcétera Infraestructura Monitereo Generador de script Que es lo mismo acá El tema del software Disponible Hay un tema acá Para las pruebas De escalamiento Hay usuarios Hay usuarios Que piden cuenta Que son de investigación Y que requieren Una prueba De escalamiento Para ver El estudio De eficiencia También es Sumitamente útil Ya que Acá Por ejemplo Una aplicación Que corre en paralelo Con 10 procesadores Corre bien Pero quizás Si le doy 1000 Ya llega un punto Que ya no corre bien Ya es como Yo siempre doy el ejemplo Dos personas En la cocina A veces están bien 15 ya se empiezan a estorbar Empiezan a pelear por recursos Y ya empiezan a hacer La tarea menos eficiente Eso se logra Con el estudio de eficiencia Entonces Cualquier duda Está la wiki Está Nuestro canal de youtube También tenemos Algunos videos Explicando información Tenemos que Incluir Algunas modificaciones En este canal de youtube Me han gustado Con estas cositas Porque el tema De los accesos De SSH Y de cambio de llaves Falta incluir El puerto 4603 En esos videos Así que hay que hacerlo De nuevo Pero sirve mucho De utilidad El generador de script Como pueden ver Ustedes en la wiki Está acá Este enlace Que se llama Generador de script Ingresan acá Y es súper bueno Porque acá Ustedes pueden seleccionar La partición En la cual quieren Generar un script El tipo de programación Ya sea secuencial OpenMP MPI O MPI OpenMP Que se llama Híbrido Esto lo vamos a ver En el próximo curso La semana que viene El próximo jueves Misma hora Mismo canal Vamos a hablar un poquito De lo que Significa cada uno De estos tipos De paradigmas Nos va a pedir Ingresar nuestro email El nombre de la tarea Que queremos Asignar Y nos va a empezar Acá A dar El ofrecimiento De lo que queremos El número de procesos El número de CPU Por proceso La memoria Que queremos Y también acá En el próximo curso Si vamos a tener Un job array Y Todas esas informaciones Ya más abajo Nos va a mostrar Un poquitito Sobre los toolchains Si lo quiero correr Con Intel Con Foscuda Con Intel 2022 AOCC Que es nuestra Nuevo Toolchain De De compilación De programas Y acá también Pueden buscar Módulos de Software Si ustedes escriben Acá en esta sección Por ejemplo Si escriben Python Te va a ofrecer Los Python disponibles Que hay Finalmente Pueden poner El comando Que quieren ejecutar Ya cosa De cada uno Y les va A mostrar Cómo se Cómo se estaría Viendo esto Y Acá ya queda El El último El último Ejercicio Espero que alguien Se ofrezca Para poder Ya ir Vámonos terminando Un poquito esto Es súper cortito Vamos a ocupar No nos vamos a meter Probablemente Tal al cluster Sino que vamos a dar Una mirada Por nuestra Web Vamos a ver El generador de script Vamos al tema De la RAM También ahí Así que Cualquiera que quiera Compartir Solamente necesita Compartir El navegador web Para poder abrir Esta página Y poder dar Un recorrido Y solucionar Problemas O dudas Que vayan quedando Así que Quedo A la espera De que alguien Se ofrezca Y nos comparta Directamente La pantalla Para poder ver En conjunto Ya Hugo Compártan Por favor Ahí está ¿Están viendo? Sí Si le hace un poquito De zoom No sé si puede Sí Por favor Si pueden ver bien El resto Por mí no hay problema Entonces Ya estamos viendo Nuestra pantalla Entonces Las secciones Que se pueden identificar Acá Como mencionaba Acá tenemos Las particiones Disponibles Los nodos Que están disponibles Si bajamos Un poquitito La idea De este ejercicio Es que Por ejemplo Puedas Seleccionar Una partición Específico Por ejemplo La general Bajemos un poquitito Veamos el tipo De Paradigma De programación Paralela Que queremos Ocupar En este caso Podría ser Hagamos El ejercicio Nos pide Que asignemos Un proceso Con 10 CPUs Si te fijas Abajo Salen recursos Ahí hay un proceso De una CPU Porque cuando Ponemos secuencial Va a asumir Que es un proceso De una CPU Si cambia el paradigma Y pones OpenMP O MPI Cualquiera de las dos MPI Ahí ya cambió Entonces te muestra Que en la partición General Lo máximo Que puedes pedir Son 44 procesos Que son la cantidad Total de nodos Con una CPU Proceso Igual hay valores Que quedan como congelados Hay valores Que quedan congelados Y eso depende El número de procesos Podrías modificarlo ¿No? Arriba del 44 Si Por ejemplo A ver ahí Si Eso se puede modificar Si te fijas Al lado derecho Ya te va actualizando Al tiro Ah Está bueno Acá El script ¿Ya? Pero eso es porque Si es MPI MPI Si te fijas Acá está Tú estás pidiendo ¿Cuánto es? ¿Ochenta y cuatro? No sé ¿Dónde? No caso a leer bien Pero ¿Cuántos son los recursos Los procesos que estás pidiendo? Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Y te hace un ntasper node Igual a cuarenta y cuatro Para que sea lo más efectivo posible O sea Ocupe la mayor cantidad De recursos disponibles Que hay En este caso Por ejemplo Como que dice sesenta y cuatro Va a ocupar finalmente Dos nodos Va a ocupar Dos nodos Y uno con cuarenta y cuatro Y el otro con el resto A lo menos Ahora Disculpa Perdón Una pregunta A pesar de que acá está en duro Y me parece bien Yo igual podría editarlo acá Y por ejemplo Ah no me deja No te va Y al copiarlo Si podría editarlo Claro Es que lo que pasa Es que ahí en ese caso El tipo de programación Que va a ocupar Es híbrida Que sería la que está abajo MPI más OpenMP Perfecto Acá Ajá Entonces al seleccionar ese Tú podrías modificar ambos Valores El N y el C Perfecto Ah sí Ah ahí está Perfecto Claro Y lo ajustó también Automáticamente Claro Ahora como Como el ejercicio pide Un proceso Y dice El bus por proceso El único que nos permite Ir modificando esa información Va a ser OpenMP OpenMP Siempre Cuando tú OpenMP Va a ser Un proceso Y la cantidad De CPU Que quieras asignarle A ese proceso Ese es un tipo De paradigma De computación Paralela Como les digo En la próxima clase Vamos a ver más en detalle Que hace cada tipo De programación paralela Como para poder ver Y ver bien que Ahí uno Uno determina Depende del script Que tiene Como esté compilado Como lo va a ocupar Ahí estamos ocupando Entonces un CPU De CPU ¿Cuánta es la memoria Que asigna acá? Asigna 4.090 4.090 4.090 Sí Esto lo asigna Automáticamente Tú lo puedes modificar Al antojo tuyo Pero por ejemplo Si tú Presiona ahí En el 4.090 De memoria Sí Y añádele Varios ceros más Empieza a agrandar Ese número Eso me gusta Ah no me deja Y aparece un mensaje Y te dice Que no puedes pedir más De la memoria De la que tienes 180.000 megas Claro 180.000 megas Claro Y esos 80.000 megas Si tú lo divides En 44 Te va a dar Un valor Más o menos cercano A eso Lo que estás pidiendo A los 4.090 Que es la forma De que lo hace La división Finalmente Toma toda la memoria Cuando pide un nodo completo Toma toda la memoria El nodo Y te la divide Asigna 4.090 Por cada CPU Para poder distribuirla De buena manera Perfecto Entonces Aquí Es súper útil Cuando son los primeros scripts Y tengo dudas Para no estar fallando A cada rato Lanzando una tarea Que me diga Pediste mal los recursos No corresponde La partición Está mal escrita O pediste una Que no corresponde Nos vamos a esta sección Jugamos con este generador De script Y nos va a generar Finalmente Este código Que después lo copiamos Y lo pegamos En un archivo Que queramos ejecutar Si bajas un poquito Un poquito más Acá en la pantalla Hay Otras opciones Baja un poquito más Ah sí Hay opciones De Yo barra Que no lo vamos a ver ahora El tiempo de ejecución También podemos poner Cantidad de hora A mes O sea Hora, minuto, segundo Día Si queremos Y más abajo Están los módulos Módulos Comandos Acá por ejemplo Tú puedes elegir Un toolchain A cargar En este caso Por ejemplo Podría ser El Intel 2022 00 Recomendamos siempre Tratar de ocupar El último toolchain Estamos Compilando todo el código A lo más Moderno que tenemos Y el módulo Intel 2022 Es de los más modernos Que hay No es que No haya un 2024 Sino que No han avanzado Más los toolchain Así que Es de los más modernos Que tenemos Con nuestra feed Y abajo Dice cargar módulos Y si tú pinchas ahí Puedes escribir O buscar algún Software que esté disponible Y hay varios Uno puede cargar Varios módulos Acá está lo Anaconda Por ejemplo Claro Entonces si pincha Un Anaconda 3.5 Ajá Y va a ver Arriba el script Te generó Te hizo la carga De ese módulo En específico Ahí hizo un módulo Cargó Hizo un MLPulse En toolchain ML Intel 2022 Y cargó ese Anaconda No sé Es bastante Bastante bueno Este Generador de script Ayuda mucho a A ¿Cómo se llama? A omitir O que no se Generen errores En los primeros lanzamientos Ya una vez que Ya Ya están más peritos Ya tienen su script Ya después van adaptando Ciertas cosas dentro ¿No? Pero para pedir recursos Está súper bueno Excelente Sí Ahorra tiempo Pero es bueno haber pasado Por los pasos previos Para aprender todo Claro Claro Es ver bien El por qué también De por qué estamos pidiendo Y de qué manera Estamos pidiendo los recursos Disculpa Hay una pregunta Con los módulos Que Que Necesito usarlo En las librerías De Python Num 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 Por ejemplo Pero no No la encuentra Con el spider Y tampoco Ahí en el gestor De recursos En ese caso ¿En qué se hace? Porque me Me tira error Cuando trato De correr El job El mail spider ¿No te encuentras Ningún numpy? No, ninguno A ver Dame un segundo ¿Qué pasa? Que hay una diferencia Entre minúscula Y mayúscula A veces En algunos También intenté Con Con eso Y tampoco En contra Ni Con N mayúscula Ni N minúscula ¿Qué pasa? 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 habría que buscar específicamente en la versión de Python si está disponible esto, yo no me acuerdo bien el comando específico, si quieren nos manda un correo de soporte para poder ver esa versión que necesitas tú, pero por ejemplo quizás incluyen en la cuenta particular hay versiones que están compiladas con ellos y otras que nos daría que dar un recorrido por las que están disponibles y si no agregarlos ya voy a mandar ahí un correo preguntando hay versiones que si están compiladas con ellos o lo otro es versiones de Python dentro con un entorno virtual de Python en Python M o Anaconda para poder hacerlo específicamente para tu caso en particular porque ahí también van variando en realidad las las versiones ya y ahí también podría correrlo con un S-Batch o tendría que correrlo sería el mismo proceso si hago un entorno virtual claro, claro, el mismo proceso mira, perfecto mira, si tú por ejemplo te vas a la wiki mira, volvamos a la wiki a la wiki arriba del buscador ahí donde dice buscar arriba escribe numpy n-u-m-p-y aparece en dos apartados uso de conda o entorno virtual de Python por ejemplo, si pinchas en entorno virtual de Python que es lo que está aquí haciendo un poco de memoria acá te aparece en la la forma de poder hacerlo entonces carga el modo mlpip mlspider carga inter 2021 en este ejemplo carga la versión de Python y creas un entorno virtual python-m b-e-n b corta todo con b corta el nombre de mi entorno después lo activo hago la carga al entorno y dentro de él hago un pip install y voy instalando lo que requiero y finalmente ya aparece cómo ocupar estos entornos con SRAM y ahí te explica cómo debería caer el script y cómo poder ejecutarlo así que yo creo que por ahí la pregunta que quería más o menos más o menos resolver de todas maneras si tiene alguna duda o no te resulta algún paso o te da algún error no escribe y en la medida de que de que vayamos teniendo como se llama nuestro ticket vamos respondiendo al tiro y vamos solucionando el problema la idea es que los recursos que tenemos se ocupen y ustedes son las personas que los tienen que ocupar así que con nosotros la idea es siempre estar aquí bien bien disponible vale, gracias vale así que voy a compartir pantalla yo para ya dar la finalización del curso ya gracias necesito que deje de compartir acá exactamente y ya entonces ahí se está viendo mi pantalla o sea terminamos la ejercicio anterior y ahora ya viene cómo obtener ayuda como les mencioné anteriormente si necesitan alguna ayuda nos escriben a soporte arroba nlhpc.cl y se va a crear un ticket de atención para ustedes va a ser un simple correo para nosotros tenemos un sistema que ese correo lo transforma en un ticket así que así vamos más ordenados ¿qué necesitamos nosotros que en ese ticket y y puede sonar o sea lógico pero a veces no es tan lógico indicar un asunto específico y claro el cuerpo de mensaje debería ser bien clarito y detallado como qué deseo lograr o los pasos que realicé siempre el job ID especificar el script que utilizaron la ruta donde están los archivos en el caso de instalar un software qué software requiero cuál es la versión del software la URL oficial del software ya que necesitamos saber de dónde instalarlo que nos provean esa información y la licencia si es que software con licencia nosotros no compramos licencias no proveemos licencia si alguien tiene un software en específico que requiera licencia tiene que hacerla llegar se le habilita un grupo específico para que ese usuario o un grupo específico de usuarios puedan ocupar ese software con esa licencia hay casos de algunos software que se han hecho así y no habría problema pero tiene que ser una licencia y tiene que ser una licencia de tipo flotante eso es súper importante que lo tengan claro la licencia flotante permite que el software se ejecute en cualquier servidor dentro de nuestra infraestructura y no en un servidor en específico que quede instalar esa licencia y se puede correr ahí mismo ya que al ser un supercomputador y lo instalamos solamente en un servidor por ejemplo en el MN001 cuando usted lance su tarea probablemente ese nodo va a estar ocupado y va a tener que esperar mucho a que se desocupe la idea es que en cualquier nodo que se ejecute su tarea puede hacer uso de la licencia una vez que nosotros damos la respuesta y creemos que está bien puede llegar un mensaje que el ticket está cerrado en este caso la idea es no contestar más ese ticket a menos que el requerimiento no haya sido resuelto del todo y sigan los problemas y se puede reabrir si hay un ticket nuevo o sea una nueva consulta habría que abrir un ticket nuevo sin ningún problema ejemplo me pidieron compilar el software NAMD 1.5 se compiló quedó cerrado el requerimiento y pasó un año que no ha pasado y ese mismo usuario quiere compilar ahora que le compilen el software NAMD 1.6 la nueva versión entonces dice oh sabes que yo hace un tiempo atrás pedí compilar un software mandé información voy a buscar ese correo me apareció el correo y me voy a colgar de ese mismo correo para decir sabes que ahora quiero que esta versión que me ha compilado me compile la actual ahí estaríamos reviendo un ticket que lleva un año antigüedad a nosotros eso no hace mal no pone de mal el genio no 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 es que nos ponga de mal genio pero pero si nos tenemos un tema que nosotros igual tenemos una SLA de respuesta nos abrió un ticket antiguo suma como como que un ticket que no se resolvió y se abrió por un año y se ve feíto en la en nuestro estadística entonces le diría que si es algo nuevo o instalación de algo siempre con un nuevo ticket el flujo es el siguiente el usuario envía un correo a soporte este correo se transforma en un ticket para nosotros y se le asigna cualquiera de los correspondientes del área de ticket que estamos acá en el en el HPC dependiendo de obviamente de lo que se pide pasa a un grupo específico de usuarios o sea de de administradores luego este ticket se responde llega el dato de un correo y el usuario ahí ya lo queda cerrado el ticket a menos que se tenga que real así que los siguientes pasos en nuestro próximo curso vamos a ver el tema de la ejecución de tareas con dependencias vamos a ver arreglos de tareas arreglos de tareas para poder ver también vamos a ver también las tareas MPI OpenMP híbrido y muchas cosas más así que desde luego agradecemos la participación en este curso si me dan un segundito les voy a compartir la la encuesta final que no va a demorar como le digo más de dos minutos y para nosotros es súper importante y si completa esta encuesta y el ciclo de cursos que este básico y el avanzado de la semana que viene podrían optar como se dice a tener un certificado de participación en estos cursos que sirve bastante páginas de interés enlace de interés nuestra página nlhpc.cl toda la documentación en wiki nlhpc.cl contacto soporte arroba nlhpc.cl y nuestro canal de youtube .com arroba nlhpc y en bajo chile así que desde luego todas las gracias del mundo por su participación muy bueno el curso así que muchas gracias primero que todo lo otro como son dos consultas hay como se puede obtener espacio en este para uso del clúster para investigación y la otra es que el próximo curso sale en el calendario el 30 no la próxima semana eso quería me equivoqué gracias me estoy adelantando es el 30 es que feriado parece 31 entonces está el 30 claro ah ya y eso por lo otro como es posible tener una cuenta y espacio de trabajo en el clúster sí mira para poder tener espacio de trabajo en el clúster hay dos tipos de cuentas iniciación y bueno son dos tres tipos de cuentas iniciación investigación y la otra son ya cuentas para empresas para empresas gobierno o empresas privadas hay un formulario para poder solicitar cuentas si tú ves en la página nlhpc.cl acá en la página ahí se ve la pantalla ¿cierto? si te vas a servicios hay servicios para academia industria e instituciones públicas probablemente puede ser servicios de academia y acá están los casos de éxito y acá se dice crear una cuenta solicitamos la creación de una cuenta y acá hay un formulario donde aparecen las políticas de uso etc como siempre leímos todo muy detalladamente y perdón aquí en el caso me distrito mi cuenta personal pero acá está el enlace para poder crear cuentas y acá están los tipos de pasos para la postulación la solicitud por un investigador responsable que normalmente es que posee el mayor público académico y se hace el tema de la creación de la cuenta formulario de solicitud y las cuentas tienen un año de duración cuando son cuentas académicas tenemos tipos de cuentas como la necesidad de investigación o cuentas de iniciación y acá está toda la información que se necesita ya super gracias y la reviso con detalle dale esto de tener dependencias con otras librerías por ejemplo como yo te he preguntado con ER o te preguntaron con Python ¿se vería en las temáticas estas a tratar del próximo curso en ejecución de tareas con dependencias? claro super ahí vamos a tener todas esto sería bacán gracias tengo otra duda ¿dónde podemos ver las clases que la clase que se va a subir? en nuestro canal de YouTube YouTube arroba en el hpc-chile ok y ahí lo pueden ver miren les voy a mandar ahora en el chat la encuesta es un formulario pequeñito pero como les digo para nosotros súper útil que lo puedan responder así que no va a tardar casi nada en responderse eso así que yo no sé si hay alguna duda les quiero agradecer fueron un un curso muy participativo se los digo a todos no muchas gracias por su participación espero verlo en el próximo curso acá en el hpc.cl voy a revisar el tiro en los próximos eventos y claro es el miércoles 30 creo que el recordatorio que iba hacía alusión al jueves 30 debería haber ido un problema por el feriado pero el miércoles 30 voy a mandar recordatorio del curso avanzado haciendo esa fe de rata y acá se inscriben y y nos vemos para los que puedan los que no pueden seguir viendo los próximos eventos y si hay alguno avanzado se inscriben y no hay ningún problema acá están los próximos eventos el próximo avanzado 30 de octubre 1528 y el último curso avanzado que nos queda el 12 de diciembre así que como les digo muchas gracias nos estamos viendo ha sido un gusto muchas gracias a ti está súper bueno el curso sí muy buena metodología gracias chao 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 Gracias por ver el video.